Capítulo decimonoveno. Pensamientos de muerte. Me desperté al amanecer. Digo despertar, pero no me sentía como si hubiese despertado después de un sueño corriente. Me parecía ser un náufrago medio ahogado, flotando a la deriva en medio del mar. Mi vista era limitada y borrosa, como si contemplase el mundo a través de una rendija. Podía ver piedras angulosas y brotes de hierba que me parecían monstruosamente grandes. Sentía una especie de estruendo en la cabeza que no me permitía ver con claridad. Me dolía tanto que parecía un miembro independiente del resto del cuerpo. Cerré los ojos de nuevo. Los abrí un momento después e intenté moverme. El esfuerzo resultó tan doloroso que desistí y me dormí de nuevo. No sé durante cuánto tiempo permanecí así, durmiendo y despertándome a pequeños intervalos. Las cosas se percibían con mayor claridad cada vez que abría los ojos. Incluso llegué a oír a alguien gimiendo. Era yo. Poco después, comencé a recobrar el conocimiento, casi por completo, y realicé un enorme esfuerzo para comprobar si tenía los huesos rotos. Al principio, creí que no podría mover la pierna izquierda. Esa sensación me aterró. Después, descubrí que sí podía moverla, aunque hacerlo suponía un tremendo dolor. La luz del amanecer, al cobrar mayor fuerza, me permitió distinguir manchas de sangre en mis manos y en mi desgarrado y sucio quitón. La memoria me enviaba recuerdos fragmentados de los acontecimientos. Sabía que me llamaba Estéfano, que no era una simple bestia quejumbrosa que había emergido de las tinieblas. Después, recordé algo más de la noche anterior. Poco a poco, fui recuperando vigor y reuní el suficiente para incorporarme hasta quedar casi sentado y mirar a mi alrededor con los ojos entrecerrados y la vista borrosa. Me encontraba en la falda de la colina, entre los matorrales de un afloramiento rocoso. La deé la cabeza, sentía náuseas, y descubrí sobre mí la ladera de la colina. Se podría trazar el camino de mi caída a través de la tierra removiza y la vegetación aplastada. Había huellas de pies a cierta distancia, pero no llevaban a mí. Recordé vagamente que los asaltantes me golpearon justo antes de que cayese desde la cima del monte. Seguramente habrían divisado mi desmadejada figura al bajar en mi busca, siguiendo una senda más segura, y me dieron por muerto. Lo más probable es que no me hubiese movido ni emitido sonido alguno durante mucho tiempo. Entonces me dio un tremendo baído y me desmayé. Pero casi inmediatamente recuperé la conciencia con un incontenible deseo de vomitar. Tenía un espantoso sabor de boca, mezcla de sangre y bilis, pero me resultó imposible. El esfuerzo me sacudió el esqueleto a la vez que sentía como si unos hierros candentes atenazasen mis huesos. Al estudiar las manchas de sangre, descubrí que el bastón claveteado me había desgarrado el cuerpo. El frío de la noche debió de ayudar a que mis heridas secasen rápidamente, lo cual era bueno, pues me permitió retener buena parte de mi sangre. Casi en todas y cada una de las partes visibles de mi cuerpo, y eran muchas, pues mi quitón parecía confeccionado con un manojo de jirones, era un puro moretón. Todo a mi alrededor parecía húmedo y pegajoso. Era muy probable que hubiese lloviznado ligeramente durante la noche. Pero se me ocurrió que no me hacía ningún bien quedarme allí lamiéndome las heridas. Necesitaba entrar en calor, cambiarme de ropa, tomar medicinas, y ayuda, en todos los sentidos, e intentar llegar a casa. Así que me obligué a ponerme en camino. Esta última decisión constituyó una resolución más valiente que la determinación de llevar a Filemón sano y salvo hasta Urbea, y me supuso más problemas. El que piense, que fue cosa fácil, que intente arrastrarse colina bajo, con el cuerpo magullado y la mente delirante, además de los ojos casi cerrados por los golpes y los dedos tan entumecidos que se negaban a agarrar en firme. Me deslicé sobre el vientre la mayor parte de la pendiente, como una serpiente, pero mucho más lento. Alcancé a sentir, hasta el último de los guijarros del recorrido, como si todo mi ser fuese la mano de un hombre. Al llegar al pie de la colina, logré ponerme a gatas y avanzar como los niños pequeños. Sé que de vez en cuando gemí, pero no lloré. Todas las lágrimas que hubiese podido derramar no habrían hecho justicia al dolor que sufría. De vez en cuando, el dolor, junto con las molestias de la cabeza y la ceguera, me dominaba y me obligaba a tumbarme, y me sumergía de nuevo en la oscuridad. Pero después, volví a reptar animoso, un poco más allá, en cuanto mis ojos volvían a la luz. Un poco más allá, un poco más. Al final, alcancé un camino principal. No estaba seguro de dónde estaba, pero al menos podía vislumbrar que se trataba de alguna calle, con algunas casas situadas un poco más lejos. Sentí un nuevo tipo de pánico. La gente podría salir de sus hogares y ver aquella cosa abyecta y ensangrentada, avergonzando la buena fama de su calle, a esta andrajosa bestia que se arrastraba como un sapo. Detrás de mí resonaba el repiqueteo de los cascos de un caballo. No podía volver la cabeza para mirar, pero sentía que el sonido se acercaba y, allá lejos, sobre mí, vi las piernas de un hombre, su cuerpo envuelto en ropa de lana beige, las patas de un asno y su vientre. Las cosas pueden parecer muy extrañas, vistas desde ese ángulo del camino, os lo aseguro. Me sobrepuse a la vergüenza y grité, ¡Socorro! Lo intenté, pero mi voz sonaba tan débil que el hombre no llegó a oírme. Gemí e intenté gritar de nuevo. En esta segunda ocasión, el desconocido se detuvo y miró hacia abajo. ¡Atenea nos ampare! exclamó. Era obvio que no le gustaba mi aspecto y que su primer impulso fue proseguir su camino. ¡Socorro! repetía con más claridad. ¡Soy un honrado ciudadano de Atenas, asaltado por ladrones, casi muerto! ¡Ah! dijo en voz baja. Después se rascó la cabeza y añadió, ¿y cómo sé que tú no eres un ladrón? He oído detretas parecidas, se quejan a inocentes transeúntes. ¡Soy pobre! Entonces levantó la voz. ¡No tengo ni un triste óvulo! ¡Soy un esclavo pobre de un amo arruinado! ¡Atenea, tenga misericordia! ¡No soy un ladrón! balbucía entre dientes. ¡Soy un ciudadano honrado! ¡Llévame a casa! ¡Recompensa! ¡Lo juro por Zeus! Me desmayé de nuevo, pero al recobrar el conocimiento, el hombre todavía estaba allí. Parece que se siente mal, dijo. Pensé que ese hombre jamás conseguiría labrarse una fama como médico. La diagnosis no podía parecerme menos adecuada. —¿Cuánto? Me preguntó. ¡Cinco dragmas! Me miró todavía dudando. —¡Diez! Concedí. ¿A quién le importaba si podía o no saldar las deudas? —De acuerdo, señor. Aceptó. —¿Qué nombre y qué casa? Se lo dije. —Vamos, señor, levántese. Me dijo, sujetándome con sus rudas manos. Me cargó sobre la grupa del burro como si fuese un saco de cebada. Mi dolor de cabeza aumentó por la imprudente decisión de colocarme boca abajo, bamboleando junto al flanco del animal. Las sacudidas hicieron que me sintiese violentamente enfermo antes de que hubiésemos avanzado cuatro pasos, pero ya no tenía nada dentro que pudiese vomitar. El movimiento de la bestia bajo mi cuerpo era como una tortura. El dolor me parecía algo material, como un mar al que me hubiesen arrojado. Cerré los ojos y la sabia natura se cuidó de que no sintiese nada más. Cuando recuperé el sentido, me encontré tumbado sobre algo más blando que el espinazo de un jumento, y también vi un rostro surcado de lágrimas inclinado sobre mí. Era mi madre. —¡Ay! ¡Está vivo! Chilló. —¡Háblame, hijo mío! —¡Oh, Estefano! El hombre que te trasladó hasta aquí dijo que traía con él al cadáver de un hombre que vivía aquí. —Yo te creí muerto, querido hijo. Loado sea Zeus. Cerré los ojos y volví a abrirlos. —¡Me muero! —dije con voz demasiado baja y sin autoridad. Y a continuación caí dormido. Las siguientes horas, en realidad uno o dos días, se consumieron entre el sueño y el dolor. Pero una parte de mi mente todavía intentaba ejercer su función. Mientras yacía, en ocasiones despierto, tras mis párpados cerrados, se me ocurrió que algún desconocido había intentado maquinar mi muerte. Y me gustaría estar muerto, pensé amargamente. Una idea impía. Después, con la razón aún luchando por imponerse, pensé, si todavía estoy vivo, entonces aún no estoy a salvo. Y fue en ese momento cuando se me ocurrió que el único modo de mantenerme a salvo, aparte de morir, era simular estar muerto. Cualquiera que fuese el que buscaba cobrarse mi vida, se disgustaría enormemente al descubrir que yo todavía tenía aliento. Pero él también podría estar dispuesto a esperar si creía que sus planes simplemente habían sufrido un leve retraso. Sí, debía simular que estaba muerto. Durante los dos, o tres primeros días, me las arreglé estupendamente. Y debo añadir, no necesité simular mucho para parecerlo. Los días siguientes tampoco fueron tan difíciles, al menos en lo referente a mi estratágema. Pasar una noche en la ladera de un monte, a la indemperie, herido y bajo la lluvia, no le hace ningún bien a la salud de un hombre. Y el resfriado, que yo creía sanado, regresó convertido en una terrible enfermedad. La dolencia me causó graves problemas respiratorios, lo cual me hizo temer que hubiese contraído uno de esos feroces males pulmonares, que no tardan en llevar a un hombre a la tumba. No sé, quizá padeciese esa enfermedad en su versión más benigna. Más tarde sabría que tuve mucha fiebre y que sufrí delirios durante toda una noche. Yo recordaba la experiencia de haber pasado un periodo de tiempo plagado de sueños espantosos, en los cuales un Bautades, hinchado, venía hacia mí con un garrote. Después el arma se convertía en un ánfora, y derramaba aceite por mi garganta hasta que casi me ahogaba. Sí, logré dar la impresión de ser un hombre moribundo durante aquellos primeros días. Desde el principio, me convencí de que la primera noticia sobre mí que corrió por Atenas fue que yo había fallecido. De ese modo, mi enemigo gozó de casi dos días de pacífico regodeo antes de que las nuevas cambiasen y supiese que yo sólo estaba gravemente enfermo y herido después de haber sido víctima de unos bandidos, y que, además, no se esperaba que sobreviviese. Pero después de seis o siete días, mi representación se me presentaba más difícil. Mi pecho no estaba congestionado. Gracias a los devotos cuidados de mi madre, y mi cuerpo comenzaba a cicatrizar. Cicatrizaron incluso las horrorosas heridas en mi carne, las que me causaron las puntas de la maza. Mi madre les había aplicado cataplasmas con esmero, para extraer cualquier posible veneno que hubiesen ellas. En cierto modo, me sentía peor cuanto más sanaba. Y, como pasaba más tiempo despierto, más deseaba poder refunfuñar y quejarme en vez de soportar dócilmente el dolor. Tuve que utilizar toda mi fuerza de voluntad para no hablar, y tampoco moverme. Me forcé, pues, a no hablar, a no moverme, y a seguir rechazando la comida que antes no podía ni ver, pero que entonces comenzaba a ansiar. Tuve un visitante durante aquellos primeros días, un hombre que insistía en que se le permitiese verme, que aseveraba ser amigo de Aristóteles y debía, además, discutir unos asuntos importantes. Era el ciudadano Clemades, quien, en cuanto me vio, me dijo que había venido a comprar cierto viñedo que había oído que yo deseaba vender. Ya se había ocupado de preparar las escrituras de propiedad, y el ciudadano pretendía completar la operación allí mismo, mientras yo yacía en el lecho. El ciudadano me ofreció las 250 dragmas en una bolsa de cuero. Durante mucho tiempo guardé la saca celosamente, sin osar decirle nada a mi madre por miedo a que se desvaneciese tan prodigioso patrimonio. No sé si la venta sería adecuada ante un tribunal en caso de que alguien más pretendiese el terreno, pero es que yo no me sentía demasiado bien. El comprador se presentó durante la época en la que tuve fiebre delirante, y a veces se presentaba en ellos. Tanto fue así que llegué a dudar de su existencia, pero afortunadamente el negocio había sido un suceso felizmente real. Mi salud mejoró, circunstancia que supone un problema para alguien que desea aparentar encontrarse en estado agonizante. Tenía que contar con la complicidad de mi madre. Para mi sorpresa, ella pareció comprenderlo todo bastante bien en cuanto le expliqué que sospechaba que el ataque había sido preparado por mis enemigos y que no estaría a salvo a no ser que creyese que estaba al borde de la muerte. Incluso propuso varios métodos para continuar con la farsa. La muchacha esclava, que me llevaba la comida, la recogería sin que apenas fuesen probados. Sería mi madre quien me proporcionase alimento en secreto. La mujer vagaba por los aposentos femeninos, pálida y llorosa. Las lágrimas le salían en parte por auténtico alivio, y lamentándose muy apenada. Los demás habitantes de la casa, incluyendo a tía Eudoxia, sólo me veían como una figura pálida, envuelta en vendajes y con los ojos cerrados, que respiraba con dificultad. Como descubriría un tiempo después, las noticias que corrían en Atenas, referentes a mí, fueron de lo más satisfactorio para mis pretensiones. La joven esclava les describió el estado del amo muy bien a sus iguales, diciéndoles, su respiración rechina igual que la rueda de un molino y está blanco como la nieve. Esta descripción y otras similares llegaron al corazón de las mejores casas de la ciudad. Y tanto en el ágora como en las cocinas, el pesar por mi cercano fallecimiento se mezclaba con las discusiones sobre la atroz brutalidad de los ladrones. Aunque también es verdad, algunas ánimas, obstinadas, sostenían que mi muerte representaría el castigo que los dioses desencadenaban sobre mi familia. Mientras tanto, yo disfruté de tiempo libre para pensar, tumbado en el lecho de mi oscura habitación. Le había dicho a mi madre que mis enemigos habían ordenado el asalto y yo meditaba sobre ello. Sí, pero ¿quiénes eran realmente mis enemigos? Mis pensamientos me llevaban a la visita vespertina a casa de Euclides. Se había ocupado de mantenerme esperando para que abandonase su mansión en el momento adecuado, en la oscuridad. ¿Por qué habría indicado que fui a vender mi aceite por el camino a Megara cuando podía haber escogido cualquier otro maldito lugar? Menudo oportunidad les había proporcionado a mis antagonistas aquella noche, al subir a aquella colina como un imbécil. No creía poder reconocer a mis atacantes si me los encontraba una vez más. Ni siquiera el bulboso semblante, que apenas pude vislumbrar un momento. No había noticia de un cuerpo encontrado en la colina. Por lo tanto, inferí que el hombre al que había golpeado no debió de sufrir un daño considerable. A esas alturas, mis asaltantes ya debían de estar bien lejos o bien ocultos. Me preguntaba si ya les habrían pagado o, por el contrario, habrían de esperar a mi funeral. Durante tan enojoso periodo de convalescencia, unos once días después del asalto, recibí a un nuevo visitante, uno al que desde luego no esperaba. Se abrió paso hasta la habitación, a pesar de las protestas del personal doméstico, diciendo que portaba un mensaje que debía entregarme personalmente, mientras me quedase un aliento. Miré la persona ligeramente sorprendido. Era un hombre de complexión maciza y tez bronceada y curtida al aire libre. Tenía miembros nervuzos y una panza prominente como una cazuela, como las de aquellos que han sido demasiado indulgentes con su gusto por la bebida, y también unos círculos, grandes como huevos cocidos, bajo sus pequeños ojos. Entró mi alcoba andando con sus pies planos y dándose importancia. El desconocido se colocó a mi lado y me miró como si esperase algún tipo de bienvenida. —¿Y bien? —pregunté. —Vengo de parte de Simónides. —Dijo a la vez que hacía un gesto significativo con la cabeza hacia el esclavo doméstico. Despedí al esclavo y mi visitante cerró la puerta. —¿Quién eres? —susurré. —¿Y qué quieres? —Vaya, compadre —contestó con tono grave, asintiendo. —Creí que te alegrarías de verme. —¡Nah, hombre! Que no es lo que yo quiera. Paisano, es lo que quieres tú. —Soy Fidípides. Sus pequeños ojos porcinos brillaron y se rascó el pecho con un gesto tranquilo. —¡Ah, sí! ¡Claro! Quería verte. ¿Puedes...? —Seguro. Recoge los aparejos y yo comprobaré la carga. —Atenazó mi muñeca y me alarmé, lo confieso. Después comenzó a palparla con su humanaza, como haría un médico. Y a continuación me posó su palma sobre la frente. —No está mal. —Masculló. —Y bien calafateado, afirmó estudiando los vendajes. —Estás en condiciones de zarpar y además mejor de lo que esperaba. Se sentó al borde de la cama, con toda familiaridad, y escupió en el suelo un trozo de la hoja de laurel que más capa. —Muy bien, hijo. Nos han hecho caldo, ¿eh? Bien. Supongo no es bueno esperar que ponga el puchero otra vez en el fuego, claro. Pero no. Déjamelo a mí. —Espera. Interrumpí. Creo que te has hecho una idea equivocada. No he preguntado por ti para que vengas a cuidar de mi salud. —¡Ah! —contestó Brudente. —Nada como la brisa del mar para sanar. El aire del mar y la distancia. La cura de muchos males. —¿Para qué crees que he pedido verte? —pregunté totalmente perplejo. Cerró los ojos, haciendo un gesto de complicidad. —Bueno, quieres que se estive la carga, ¿verdad? Pero no demasiado pronto. Hablemos del precio. Puede que se haga esta noche. —¿La carga? —¡Ay! Sacas de trigo que se envían a ultramar, bolsas de cuero bajo la escotilla, panceta secada del cobertizo de ahumados. Decirle adiós a la vieja luna. Esa es la idea, ¿no? Decirle adiós a la... Venga, vamos. Tercio impaciente. Está tan claro como chata tu nariz. Por cierto, no es tan bonita desde que te la aplastaron, ¿eh? —Preguntaste por mí en cuanto supiste que las cosas se torcían. —Lo siento, pero no se puede forjar el hierro hasta que no está al rojo. Y no. Tú quieres esperar al siguiente herrero, ¿verdad? Tú quieres huir y yo te puedo ayudar. Esfumarse. Es más saludable fuera que dentro, dicen algunos. —¡Comprendo! —contesté, resuelto el enigma. —No, gracias. Muchas gracias. No pretendo esfumarme. Debo admitir, de todos modos, que entonces la idea gozó de cierto atractivo. —Quiero que me prometas que comparecerás como testigo —susurré audaz— y que declares bajo juramento que mi primo Filemón estaba de camino a Ejina contigo una noche determinada. Si es que fue así. Mi interlocutor se levantó de un salto. —Es cierto. Tienes razón, compadre. Pero no es asunto que pueda tratarse a voces. No he venido tan amigablemente para hacer algo así. —No pienso liar mis jarcias. Los tribunales no son para mí. No me sientan bien. —Yo podría... esto... recompensarte sobradamente por cualquier molestia. Insistí. Negó con la cabeza. Muy afligido. —¡Ca! No pienso situarme ante ningún tribunal, sea cual sea la carga que me estives. Soy un barco que hace agua en lo que se refiere a la ley. Y además, capitán... —No se puede pintar una balsa podrida y pretender que parezca un trirreme. Eso es un hecho indiscutible. —Por favor, piénsatelo. —susurré desesperado. —No digas no a la primera. Podría hacer que te compensara pasar un rato por allá. Si te garantizase tu seguridad y un buen rato, podría enviarte un mensaje para verte de nuevo. —No puedo prometer dónde estaré. Y tampoco es una buena idea creer que me puedes convencer para que testifique bajo tortura. Desapareceré y no serás capaz de encontrarme si no quiero. —No quiero causarte ningún daño. —Grazne con voz ronca. —Pero considéralo, por favor. No te arruinarás. Quiero decir, no malgastarás el tiempo que dedicas a los negocios. Ya me entiendes. Parpadeó con el ceño fruncido. Podría pensármelo, pero lo más probable es que no. Se dirigió hacia la puerta. —No le aseguro nada. Y después anunció a pleno pulmón. —En breve nos ocuparemos de sus piezas, señor. Y se fue sin decir más. La visita no me dejó muy satisfecho. Me parecía que había conseguido muy poco, o nada, por la causa de Filemón. Los días subsiguientes fueron unas jornadas cargadas de tristeza. En el mejor de los casos, el proceso de cura no es placentero. Sentía una autocompasión tan profunda que el resto de la gente, mi primo incluido, apenas sí ocupaban un lugar en mis pensamientos. Con todo, estaba sanando. Y el día del juicio se aproximaba. El decimoséptimo día, fui capaz de caminar por la alcoba durante bastante tiempo. Ni qué decir tiene que lo hice a escondidas. Por la tarde, estaba sentado en una silla cuando oí el ruido de unas pisadas enérgicas dirigiéndose hacia la habitación. Confiaba que el esclavo rechazase a los visitantes, pero apenas me había metido en el lecho, donde simulaba mi agonía, cuando se abrió la puerta. ¿Y quién entró? Aristóteles en persona. —Me presento como su médico —anunció alegremente. —Les he dicho que no se permita entrar a nadie mientras lo examino. Su cara radiante parecía imprimir un hálito de vida a mi triste prisión. Cerró la puerta. —Echémosle un vistazo a... —Sí, efectivamente. Tiene un aspecto lastimoso —dijo riendo por lo bajo. Luego añadió. —Pero no tan malo como el que deben tener otros, me parece. —¡Ay, qué tonto es usted! —Estéfano, ¿no le previne sobre los lugares solitarios? ¿Qué es lo que sucedió exactamente? —Entre susurros, para darle un tono más confidencial, le conté todo lo referente a la maquinación para asesinarme. —Es lo mejor que pudo hacer, dadas las circunstancias. Veamos esas lesiones. Al terminar de examinarme, me dijo que las heridas estaban sanando bastante bien. —De todos modos, de ahora en adelante será un hombre rico en cicatrices. Fue bastante preocupante llegar a Atenas y enterarme de que lo habían atacado unos rufianes, dejándole a punto de embarcar para cruzar la laguna Estigia. —El juicio no se ha aplazado, ¿verdad? —No, contesté. —Excelente, Estéfano. Estoy seguro de que hemos encontrado el modo de ganar el caso. Eso sí, logramos mantenerle a usted con vida durante los próximos cuatro días. —Gracias a Atenea, usted casi se ha recuperado. —Verá, parte de mi plan depende de su ayuda. —Sí, necesito que usted me apoye para llevar a cabo un asunto tan difícil, peligroso e íntimamente relacionado con su caso, que yo dudaría en pedirle ayuda a otro. —Y, como no soy Heracles, no podré hacerlo solo. —¿Le ayudaré en lo que sea? —Acepté entusiasmado. —Aguarde entonces, porque ¿está usted lo bastante restablecido para salir de noche y ayudarme a mover un objeto pesado? —Le advierto que supondrá un esfuerzo agotador. —Me encuentro lo bastante bien para hacer todo lo que sea necesario para ganar el caso. —Dije. —La fuerza y la esperanza se habían fortalecido durante la temporada que pasé encerrado. Muy bien podía haber sido Hermes, el mensajero de los dioses, que se presentaba ante mí para auxiliarme en mi fatalidad. —Supongo que será un riesgo. —Rezongó sentado en una silla. —Pero, de todos modos, lo mejor será afrontarlo. Con su permiso, permaneceré aquí abajo, el pretexto de atenderle. —Pediré que traigan baños calientes y todo eso. Así parecerá que estoy tratando sus dolencias. —Mande a todos sus siervos temprano a la cama. A medianoche se presentará a la puerta de su casa una litera para recogerme. —Entonces, usted saldrá discretamente y ocupará la litera en mi lugar, mientras que yo caminaré humildemente detrás. Al aproximarnos a nuestro destino, usted saldrá de la litera y caminará. Llevaremos a cabo nuestra misión secreta en plena noche. —Después, creo que será mejor que regrese directamente a casa conmigo. Su madre tendrá que saber de su visita a mi casa, pero procura ocultar ese dato a todos los demás. Si se descubre, bueno, podremos alegar que le estoy administrando unos remedios macedonios y algunas medicinas orientales, de esas que prepara mi esposa. —Pero lo ideal es que crean que usted continúe agonizando cómodamente en su casa. —Pero, ¿cuál es esa extraña labor que hemos de hacer? ¿A dónde vamos? —Me parece que todavía no se lo diré. No será precisamente placentero, ni algo que se deba analizar de antemano. Su explicación no me satisfacía, pero no me quedaba otro remedio sino confiar en él. —Mandé llamar a mi madre, y Aristóteles, como indican los buenos modales, aguardó fuera mientras yo hablaba con ella. Le participé de la intención que tenía de ir a casa de Aristóteles y de la necesidad de que todo se mantuviese en secreto, pero no le dije nada del resto del plan. Lo aceptó a regañadientes y me indicó que le diría al personal doméstico que había ciertas medidas que solamente me podía administrar Aristóteles en persona, y que por esa razón estaría fuera durante los próximos días. Le di a guardar el dinero que había obtenido por la venta del viñedo, y le ordené que enviase en mi nombre a un esclavo de confianza para entregarle a Euclides la suma de la deuda el día acordado. Después trajeron cataplasmas y cordiales tal como se pidieron. Aristóteles me hizo tomar baos balsámicos y me dio algo de vino caliente para beber. El tiempo avanzaba lentamente. ¿Qué tal le fue el viaje? Le pregunté para entablar conversación. La verdad es que muy bien, contestó. Precisamente esa es la causa por la que creo que nos beneficiaremos de una buena oportunidad para ganar el caso. ¿Me quiere decir que se ausentó para ocuparse de asuntos relacionados conmigo? Sí, esencialmente es así, y debo decirle que encontré lo que andaba buscando. Ya sabía dónde estaba, pero no me sentí seguro hasta encontrarlo. No soy ningún crío, aseveré enfadado. Así que dígame de una vez de qué se trata, y también a dónde vamos a ir y qué vamos a hacer. Básicamente, la respuesta a todas sus preguntas es la misma. Respondió. Por lo tanto, comentaré contestando a su última cuestión. Lo que le pido no será plato de gusto para ningún hombre, goce o no de ánimo y buena salud. Y conlleva su riesgo. Pues quizá la ley tenga algo que decir al respecto. Se rió. Pero usted no es muy remilgado en cuanto a observar la ley cuando goza de una buena causa. ¿Cierto? Ahora puedo resarcirme del truco que usted mismo me hizo. Dígamelo de una vez. Le exhorté. ¿A dónde vamos? Me lo dijo. No pude evitar un estremecimiento cuando el sabio me desveló el lugar al que precisábamos acudir. Se me erizó el cabello de la nuca al revelarme qué íbamos a hacer. Y no fui capaz de pronunciar ni una palabra al indicarme qué era lo que esperaba encontrar. Entonces me levanté y lo seguí a través de la noche. Capítulo vigésimo. En la encrucijada de Écate. Habían pasado ya unos cuantos días desde la última vez que salí a la calle. Quizá por eso hasta respirar el aire se me antojaba extraño. Pero no disfruté de tiempo para evaluar la atmósfera nocturna, pues Aristóteles me introdujo apresuradamente en la litera, ocultándome del exterior en un habitáculo estrecho que olía a cuero húmedo y pajas marchitas. No podía ver nada, pero sí que se notaba cada movimiento de los esclavos que me transportaban. Deseé haber insistido con más vehemencia en poder marchar por mi propio pie. Además, me parecía deshonroso que me llevasen así, como si fuese una abuela vieja y gorda. Por lo tanto, no me consideré en absoluto desafortunado al oír a Aristóteles ordenar que se detuviese mi vehículo. «Ahora tendrás que caminar», me dijo. «¿Se siente capaz o no?» Me observó salir arrastrándome del palanquín. La temporada en cama parecía haber debilitado mis piernas. «Bien», terminó diciendo, y me entregó una antorcha. Trotamos a paso vivo, al menos eso me pareció, y doblamos una esquina, dejando atrás a los esclavos y el palanquín. Cambiamos de dirección una vez más al alcanzar una pequeña arboleda. «Se me ocurrió que sería mejor que ni siquiera los esclavos conociesen nuestro destino», apuntó Aristóteles. Pronto supe exactamente dónde estábamos, en la gran vía que lleva a Eleusis, la que corre a través de Keramikos. La tomamos y caminamos por ella. Mientras lo hacíamos, Aristóteles lanzaba de vez en cuando miradas furtivas a su espalda para comprobar si había más viandantes por las cercanías. Era un camino muy frecuentado, pero aquella fría noche, invernal, no vimos a nadie. Caminábamos hacia los tres caminos, la encrucijada de Écate, la diosa de la oscuridad y las encrucijadas, hija de la terrible Asteria. Sobre nosotros brillaba Febe, la fría hermana del cálido sol, desnuda y delicada. Nos aproximamos al santuario de Écate, un ara brillante bajo la luna. Allí, bañada por la luz de la luna y rodeada de muerte, se hallaba una encrucijada. Aquel era un lugar idóneo para orar, para que Écate intercediese ante Artemisa. Oré con toda mi fe a la diosa, y sentía mi corazón hundirse en mi ánima, pues temía que posiblemente ella no aprobase nuestra misión. Estábamos en su mundo y en su hora. No podrían en medio de aquella noche placada de susurros, volar de nuevo las flechas divinas. Mi compañero, incluso, todavía murmuraba sus propias oraciones, cuando tomamos uno de los senderos que serpenteaban entre las tumbas. Las intermitentes ráfagas de aire nocturno me hacían tiritar a pesar del calor que me proporcionaba mi capote. Arriba, muy lejos, nubes diminutas cruzaban el firmamento, y navegaban cruzando frente a la luna, como lo hacen los barcos al pasar cerca de un faro encendido. La parte inferior de las nubes adquiría un tono plateado, y, del mismo modo, las formas oscuras de las lápidas adquirían un repentino brillo blanquecino cuando se iluminaban con el fulgor de nuestras antorchas. Los monumentos se sucedían ante nosotros, hora a un lado, hora al otro. De pronto, nuestros ojos captaban alguna escena tallada en piedra, regalándonos la sensación de tener vida propia. Por aquí la cabeza de un hombre nos observaba fijamente. Por allá, en cambio, un niño reía mientras lo abrazaban sus apenados progenitores. Aquel jardín de polvo y huesos parecía estar repleto de ojos que nos miraban, vigilándonos. Me sentí rodeado por un centenar de presencias. ¡Ah, y qué gran verdad era esa! El ánima intelectual, separada para siempre de la carne, descendía al Hades tras la muerte. ¡Qué horrorosa la primera visión de los bajíos de la laguna Estigia, repletos de ánimas! Con toda seguridad, cada espíritu, todavía con el recuerdo reciente del cuerpo aún vivo, y la alegre luz del día, retrocedería ante sus semejantes, huyendo asustado, a pesar de ser él mismo, también una mera sombra. Mis pensamientos vagabundeaban inmersos en tristes reflexiones. De modo que durante un buen rato casi olvidé por qué estábamos donde estábamos. No le sucedía lo mismo a mi amable compañía. Él parecía tan sereno como si estuviese en el estudio de su casa, y caminaba tranquilo, a pesar de que el cortante viento nocturno no debía de hacerle ningún bien a su reumatismo. De pronto se detuvo y agitó su antorcha ante un sepulcro, el cual, como respuesta, adquirió un vívido tono blanco. Bautades. Su rostro brillante me fulminaba con su desdeñosa mirada. Sí, Bautades y su esposa, tal como los había visto en cierta ocasión, el día en que llevaron la lápida en procesión a través de las calles. Aquí, dijo Aristóteles suavemente. Plantó su antorcha en el suelo y me indicó con un gesto que hiciese yo otro tanto. El viento sacudió brevemente las llamas, lo suficiente para que la luz ondease y se agitase sobre las figuras, propiciando que el rostro de Bautades aparentase sonreír con cara de pocos amigos, o quizás adoptar una ligera mueca, como la que hacemos cuando sufrimos problemas digestivos. ¡Casi reí! ¡A trabajar! Ordenó Aristóteles. Se desembarazó del capote, echándolo hacia atrás, y sacó dos barras de metal. Las llevaba sujetas de la cintura con una cuerda, como un hombre hubiese ceñido una espada. Mi admiración hacia su fuerza se intensificó, pues caminar con tales pertrechos no pudo ser tarea fácil. —¡Palancas! —susurró. —Y también algo para cavar. Me tendía una paleta bastante grande. —¡Cabe! —ordenó. Obediente, comencé a trabajar la tierra alrededor de la lápida. —¿La tierra parece bastante suelta? —comenté sorprendido. —¡Déjemelo a mí! Tomó la llana y continuó cavando con delicadeza, palpando las aristas de la losa con las manos. —Sí, en efecto, ya estaba suelta por el centro. —No, no vamos a colocar las palancas allí. Creo que mejor las colocaremos aquí y en ese otro lado. Cabó durante un rato más, apartando la tierra cuidadosamente y colocándola después en montones pequeños. —¿Ahora? —indicó. —Coloque su palanca ahí, a la izquierda, y yo pondré la mía a la derecha. Una vez que las barras de metal estuvieron en posición, susurró. —¡Ahora! ¡Arriba! Tiramos a un tiempo, pero la losa permaneció inmóvil. Intentamos sacarla una vez más, y entonces logramos que se moviese un poco, muy ligeramente. Sentía el sudor empapándome la frente. —¡Ay! —se quejó Aristóteles, disgustado. Miró a su alrededor, y vio cerca de él un pilar conmemorativo, una columna tirada descuidadamente a un lado. —¿Eso de ahí? —señaló. —Ayúdeme a moverla. Pongámosla junto al sepulcro, cerca de la parte frontal. Movimos la columna con facilidad, pero debo confesar que tampoco pesaba tanto, más o menos como un chico de catorce años. Bajo circunstancias normales, no me hubiese supuesto ningún esfuerzo moverla. Pero aquella noche, el trabajo me hizo boquear en busca de aire. —¡Siéntese! —dijo Aristóteles estudiándome con la mirada. —¡Ahora observe! Colocó la palanca bajo el monumento a Bautades, como antes, pero dejando un segmento de la barra posado en la columna. —Esto debería facilitarnos las cosas —informó. —¡Vamos, inténtelo! Dudé de su afirmación, pero obedecí. Y tenía razón, pues, al unir nuestras fuerzas, la piedra comenzó a salir con muchísima menos presión de la que habíamos empleado anteriormente. Bautades y su esposa nos miraron estupefactos cuando comenzaron a tambalearse hacia atrás. Después, desaparecieron de nuestra vista. La piedra cayó lentamente al suelo, con un ruido amortiguado. Frente a nosotros, solamente se veía el parche formado por la tierra de la sepultura. Aristóteles se puso de cuclillas a un lado, y comenzó a acabar con la paleta. —¡Ahí! —indicó. —Donde la tierra parecía más suelta al principio, siga la línea y... ¡Ah! Escarbó en la tierra y desenterró un trozo de algo que no pude reconocer. —No utiliza la paleta. Excape con las manos. —Me recomendó. Comencé a acabar, y encontré algo bajo el barro, que se colaba entre mis dedos, un fragmento de algo duro. Tiré y saqué un trozo de cerámica sucia. Colocamos los trozos en un montón aparte. Después, al no encontrar nada más, Aristóteles comenzó a limpiar los trozos que habíamos hallado utilizando un girón de tela. —¡Observe! —dijo, sosteniendo hacia mí una pieza bastante grande, con sus dedos manchados de tierra. A la luz de la antorcha, pude ver que se trataba de un trozo de cerámica pintada, en la que se veía parte de una imagen, o quizá, el retrato de alguien ataviado con ropa acelpada. —¡Dionisio! —anunció Aristóteles, con conocimiento de causa. Se dispuso a colocar las piezas rápidamente, frunciendo el ceño con gran concentración, y, como si de una pintura mágica se tratase, bajo sus manos apareció la escena de la celebración de un festival, el de Dionisio, con el flautista y el coro de sátiros. —¡Un trozo más! —murmuró Aristóteles, precipitándose sobre el terreno y excavando furiosamente. —¡Aquí! —colocó el trozo que faltaba, y allí estaba. La escena de una vasija dispuesta en redondo. Fragmentos de cerámica roja, vidriada y pintada, con sus figuras casi danzando a la luz de las teas en una escena festiva roja, negra y blanca. Las figuras finamente dibujadas se presentaban fácilmente reconocibles, a pesar de que sobresaliese entre ellas algo de tierra por aquí y por allá. La pintura festiva, que contrastaba con el triste escenario que nos rodeaba, era obra de un maestro. —¡Es una maravilla! —afirmé. Aristóteles tomó el cumplido para sí. —Le dije que aquí estaría. He podido componer la escena tan rápido porque ya tuve la oportunidad de estudiar la imagen. Y, por cierto, la inscripción de la base tiene el aspecto que le suponía. Apaté la mirada de las brillantes figuras y me fijé en los pálidos fragmentos que conformaban la base del utensilio. Se leía toda la inscripción. Las letras adquirieron un aspecto fantasmal, bajo el brillo de las antorchas, pero pude leerlas. —Pertenezco a Boutades. Todavía faltaba un trozo, y, cuando se pusiese la letra beta del nombre del propietario, estaría completa. Lo que me llevé aquel día no era una fi, sino parte de una beta. —¡Sí! —concluyó Aristóteles. —Ahora podremos añadir la última pieza. La unión de las partes formará el todo, aunque me temo que una fracción de este hermoso trabajo se haya deshecho en átomos de polvo. Tenemos todo lo que podíamos conseguir, y es suficiente. De momento me quedo con esto. Tomó los fragmentos con sumo cuidado, y los envolvió en lana de oveja similar. Después, colocó el paquete de lana en la bolsa de cuero que llevaba el cuello. —Ya veo. —asentí con tristeza. No gozaba de una sensación de triunfo, porque podía entrever que ese descubrimiento indicaba que todavía me quedaba por delante una tarea aterradora. Y, al mismo tiempo, la acepción de asesinato que contenían esos fragmentos se me antojaba horrible. Apenas podía comprenderlo. —Bien, por lo menos ya podemos regresar a casa. Apunté. —No, no podemos. No hasta que devolvamos al lugar su dignidad. Aristóteles asintió mirando la lápida derribada, y comenzó a colocar la tierra de los montoncitos en el lugar que le correspondía. Fue tan difícil colocar la losa en su lugar como sacarla de él. En todo caso más, pues debíamos posarla con mucho cuidado en el mismo lugar en el que estaba. Después de situar a Bautades, en su sitio, tuvimos que ocuparnos del pilar y restablecerlo a su ubicación original. En esta ocasión, el peso me pareció similar al de un hombre de mediana edad, de constitución fuerte. A continuación, Aristóteles se hizo una escobilla con las ramas de un arbusto, y comenzó a limpiar las partes de la lápida de Bautades que habían tocado el suelo. Después, barrió los alrededores del sepulcro. Me temo que los signos de nuestra presencia serán bastante evidentes. Gracias a la diosa, el suelo es bastante duro. La verdad es que nos convendría algo de lluvia. Mejor sería una nevada, pero eso ya sería esperar demasiado. Podría ordenar una tempestad, incluso un terremoto. ¿Solo con decirlo? Tercía es sarcástico. Pobre Estefano, usted no se siente demasiado bien, ¿verdad? Mi esposa nos tendrá algo de comida preparada, y también vino caliente y unas medicinas para usted. Con todo, cuide lo que dice, sea cual sea el motivo. No hay necesidad de tentar a los dioses. Abandonamos el lugar. Aristóteles rechazó cortesmente mis no del todo sinceros deseos de ayudarle a transportar las herramientas. Las antorchas casi se habían consumido, y se apagaron antes de que pudiésemos alcanzar el lugar donde la vía del Eusis dejaba a querámicos. Continuamos nuestro camino a oscuras, muy despacio. Estoy seguro de que no pasamos más de una hora en la necrópolis, pero me sentía más cansado de lo que me había sentido durante todo el viaje con Filemón. Me disgustaba profundamente la oscuridad. Me recordaba la oscuridad de la otra noche en la colina de las musas, y todavía me parecía escuchar pisadas detrás de mí. Al alcanzar el lugar donde nos aguardaban los esclavos, podría decir que incluso me alegré de entrar en un palanquín. Me dormí casi de inmediato, una vez dentro, aunque no fue un sueño tranquilo. Las ensoñaciones de mi vigilia contuvieron exclusivamente los colores rojo, blanco y negro, como la festividad partida que habíamos desenterrado cerca de la encrucijada de Écate. Capítulo XXI Aristóteles enseña retórica Al día siguiente, volví a sentirme bastante enfermo, y los conocimientos médicos de Aristóteles me resultaron bastante útiles, como él mismo se preocupó de señalar. Podría haber contestado que él era responsable de mi recaída, al menos en parte, y que la mejor cura para los inválidos no consiste en salir en plena noche invernal para levantar piedras y profanar cementerios. Pero no lo hice en aras de un mejor espíritu de entendimiento. Todo se me antojaba lóbrego y distante. Notaba cómo Aristóteles se preocupaba por mí, y Pitia también, o eso parecía, pues me preparó bebidas medicinales, unas tisanas con sabor oriental que nunca antes había probado. Al atardecer, comencé a sentirme más animado, hasta estuve jocoso, y a la mañana siguiente, ya me desperté sintiéndome mucho mejor, a excepción de un ligero dolor en el entrecejo. Fue exactamente aquel día, tres antes del juicio, cuando Aristóteles comenzó a trabajar conmigo en las pruebas del proceso. Tomamos asiento en su estudio, todavía con algunos ejemplares de su colección de armas, y entramos juntos en materia. Mi estupor crecía a medida que descubría la cantidad de detalles que había pasado por alto. Aristóteles caminaba por la sala, disertando, mientras yo lo interrumpía de vez en cuando, para preguntar, o discutirle, algunos de sus argumentos. Era como introducirse en las primeras lecciones de geometría a velocidad suicida. Los conceptos me parecían totalmente nuevos, y su lógica aplastante. Revisé el material varias veces, personalmente, hasta que verifiqué que todo estaba completo y en orden. Discutimos diversos órdenes de presentación, dependiendo de lo que pudiese alegar el acusador. Después envié mensajes a los testigos. Aristóteles había convocado a uno de ellos por su cuenta, al admitir que deberían declarar. Mi antiguo maestro también envió razón a dos testigos, pero entonces yo desconocía el contenido de sus mensajes. No creo que hubiese tramado algo ilegal, un soborno, por ejemplo, que pudiese hacer peligrar nuestra causa en el areópago. Debo señalar que me sentía bastante satisfecho con mi labor, pues tenía la certeza de que todo lo que habría de exigir a mis testigos era simplemente que declarasen la verdad, y nada más que la verdad. Lo cierto es que aquellos días de duro estudio obraron un efecto balsámico en mi mente. Repetíamos los hechos, otorgándoles una configuración mental, parecida a las premisas matemáticas. El trabajo se me antojaba un ejercicio intelectual, inteligible e incluso placentero. Fijé los conceptos en mi mente, creando patrones, del mismo modo que Aristóteles había ensamblado los pedazos de la vasija. Ahora entiendo por qué algunos hombres encuentran placer con semejante labor, llegando en ocasiones a hacer de ello su profesión. Y también por qué algunos filósofos y estudiantes de retórica invierten su tiempo en preparar litigios jurídicos para otros. Aristóteles no formaba parte, en ningún caso, de esa gente que vende su ingenio a demandantes y demandados. Aún así, en esta ocasión demostró lo bien que podía preparar un caso, y no por dinero. Con cuánta ventaja superaba todos esos retóricos cuyas famosas disertaciones eran objeto de admiración. Aquella tarde comenzamos a trabajar en la estructura del litigio, retórica en estado puro. No hizo lo que más fácil hubiese sido para él, escribir las alocuciones y entregármelas. No, él es un maestro y obligó a realizar a su mente una tarea más dura. Elegiría las palabras que más se adecuasen a mi estilo de disertación, igual que hacía con las discusiones que se planteaban entre los estudiantes del liceo. En eso consiste la auténtica maestría, en otorgar voz al mundo, por así decirlo. Como él mismo asevera, los discursos escritos por otros y recitados de memoria siempre suenan falsos ante la audiencia. ¿Y qué puede parecer menos armonioso que escuchar a un individuo tosco hablando con palabras elegantes y cristalinas, o a un pusilánime expresándose en términos autoritarios como si fuese Agamenón arengando a sus tropas? Aristóteles se sentó frente a mí y escuchó sin molestarse en perder el tiempo con críticas amables. Hmm, diría él, no me gusta esa frase tan grandilocuente. O también, eso es una pobre argumentación, ha perdido el hilo de su razonamiento. Incluso llegaría a reírse, eso sí, con mucha educación, y aseverar. Ta chaparrón de razonamientos suena mal en esa coyuntura, demasiado emotivo. Adecuado, por otra parte, para el gran jurado que forman los ciudadanos ante el tribunal ordinario. Esos siempre están predispuestos a soltar lágrimas, pero recuerde que el jurado estará compuesto en su mayor parte por antiguos arcontes, los hombres más graves de Atenas. Tenga siempre presente a su audiencia, esa es la primera regla de la retórica. Una vez, comentó, ese modo de expresarse suena demasiado hábil y sugestivo. Los miembros del jurado ya han desempeñado su función frente a otros tribunales, y esa clase de cosas también las habrán escuchado ya antes. Este caso es demasiado serio, Estefano. Ellos no pretenden que les haga sonreír con expresiones ingeniosas, y puede que creen que está ocultando su punto débil. Utilice el ingenio, sí, pero con mesura. La franqueza y la sensación de que se domina la propia vemencia, es mejor desechar todo aquello que no ayude a reforzar el conjunto de la disertación. Pero el maestro también era capaz de aplaudir un buen argumento, un comentario interesante o la expresividad del tono. Me recordó cómo habría de relajar las manos para no gesticular demasiado. Ustedes no sabrán jamás lo poco elegantes que son los gestos de las manos hasta que no hayan hablado en público. Tenía buen ojo para los gestos, tanto para los convenientes como para los superfluos. En cierta ocasión me interrumpió riéndose entre dientes, y me dijo, Me recuerda a un hombre talando un esqueje con una chuela. Está bien, dije tomando asiento, muéstrame cómo hacerlo, yo ya estoy cansado. Entonces Aristóteles se puso en pie y se lanzó a un discurso improvisado ante una corte de justicia imaginaria. Remedó la súplica de un campesino, pidiendo que se le restituyera un cántaro de bronce con formalidad majadera, plagada de frases rimbombantes y tal proliferación de gestos absurdos, que mis intentos por contener la risa fueron totalmente inútiles. A continuación, el sabio adoptó los modales de un personaje totalmente distinto, alguien quien, al parecer, era el representante de la defensa del gaso. Un ciudadano pomposo cuya boca esparcía motas de saliva al hablar, un hombre dado a realizar altivos movimientos de hombros y bruscos cambios de postura, variando de una pose rígida a otra. Al final de su alocución, ambos nos reíamos de buena gana. Me reía hasta toser. Mi garganta se resentía. —A este paso tendré que susurrar. Me quejé. Quizá tenga que carraspear y tartamudear tan espantosamente como hacía Demóstenes en su juventud. —Ahora le voy a dar a Demóstenes, anunció Aristóteles. Entonces abordó una parodia que recuerdo bastante bien. Consistía en un discurso a favor de preservar los usos de la antigua Atenas respecto al lavado de ropa. Lo recuerdo perfectamente, pero no la reproduciré por respeto a ambos hombres, a Demóstenes y a él. Me parece que el resentimiento de aquel gran filósofo, carente de sentido del humor, dicho sea de paso, hacia Demóstenes se debía principalmente a que, desde su punto de vista, nadie, excepto él y sus afines, eran los auténticos patriotas e infería que cualquiera que discrepase en algún punto era en el fondo un bribón. —Sí, omitiré la parodia que hizo, pero no puedo abstenerme de señalar que entonces me pareció divertida, pues, en mi regresión al nivel mental de un colegial, no fueron sus agudas chanzas, sino el humor que mostraba Aristóteles al decir de vez en cuando... —¡Esto, excúsenme! Tengo que colocarme el guijarro. Al concluir, su filípica parecía tener un sinnúmero de cantos de playa bajo la lengua. La representación animó mi espíritu, y, en efecto, aprendí de ella del modo menos traumático, pues Aristóteles había incluido algunos de mis peores gestos en las tres alocuciones. Al día siguiente, el anterior al juicio, se me concedió más descanso por el bien de mi voz. Aquella jornada, Aristóteles trabajó las alegaciones del bando fiscal adoptando el papel de porígnoto y del testigo de la acusación. Me invitó a reflexionar sobre lo que debía decir y cómo habría de retomar mi discurso si en cierto momento se presentaba tal o cual alegación. A ambos nos preocupaba la posibilidad de que el tribunal clasificase los argumentos de mi defensa como irrelevantes, tanto en medio de mi primer alegato como al principio del segundo. Es una norma que tanto fiscal como defensor deben concentrarse en lo esencial del caso durante las cuatro exposiciones. Esa ley pesa más sobre el bando fiscal cuando se juzga un delito de homicidio, tal como corresponde en prevención de un abuso desmesurado por parte de la acusación. Pero, en mi caso particular, eso podría suponer un inconveniente, por no decir que podría ser fatal. Mis pruebas tenían consistencia y relevancia. El problema residía en que yo seguiría un camino inusitado, y la mayor parte de las cosas que iba a exponer jamás se habían pronunciado en una prodicasia. Si el heraldo soplaba su cuerno interrumpiéndose mi alegato, entonces estaba perdido. Tendría que recurrir a repetir mis viejas y manidas alegaciones. Mi defensa consistía en recurrir a una estrategia singular. Demostrar quién era el auténtico criminal. Si no se me permitía desarrollarla, entonces la parte fiscal podría utilizar la ventaja que ello suponía, y Filemón podría fácilmente ser declarado culpable. En ese caso, jamás se haría justicia, pues la parentela de Boutades no pretendería buscar a su verdadero homicida, y yo, que por supuesto no pertenecía a la familia de la víctima, nunca podría sacar el resultado de mis pesquisas a la luz. Discutimos la desalentadora posibilidad de que se me impidiese desarrollar mi defensa. Debía mostrarme, extremadamente cauteloso, en el momento de presentar mi, supuestamente, material ajeno a la investigación, y entremezclarlo con una, aparentemente, sencilla defensa de Filemón. Creo que puedo hallar el modo de evitar que interrumpan su defensa, dijo Aristóteles, o de prevenir tal circunstancia, si prefiere ese término. En primer lugar, como el Areópago es un jurado compuesto exclusivamente por hombres y, además, sienten una afinidad natural hacia la causa de Boutades y Polígnoto, será mejor que evite ayudar a crear cualquier tipo de animadversión hacia su primo. Mire si Polígnoto llama como testigo al veterano, algo que usted bien puede esperar. El testimonio del soldado puede comenzar pareciendo una mera difamación, y, de ser una prueba veraz, también podría interpretarse como una declaración ajena al propósito del tribunal. Pero entonces, si pareciese que le van a quitar la palabra al soldado, usted debe suplicar a la corte que le permita continuar. ¿Continuar? Pregunté sorprendido. En todo caso, me alegraría poder librarme de él. Sí, sí, ya, pero después de tragar el vinagre, llegará el vino. El testimonio del soldado no constituye una prueba. Ese hombre es un testigo débil. Si usted logra ponerlo en entredicho, habrá conseguido que una parte del argumento del mando fiscal parezca inestable, y ninguna de las identificaciones parecerá irrefutable. Y además, si usted le ruega al tribunal que permita continuar al testigo, procure no brincar de la silla con agresividad, pídalo con discreción, causará una buena sensación. Parecerá un hombre que desea llegar a la verdad. Después, podrá machacar legítimamente esa prueba inapropiada hasta hacerla añicos, y utilizarla como pretexto para presentar su argumentación. Confiemos en que Polígnoto convoque a testificar al soldado durante el curso de su primer alegato. Como usted habrá ganado su favor, al haber demostrado ser un hombre de buenas intenciones, el tribunal se mostrará menos proclive a interrumpirle mientras realiza su exposición. Si es posible, no permita que adivinen hacia dónde llevan sus conclusiones hasta el final del alegato. Mantenga tensa la soga, pero no la anude hasta que sea demasiado tarde para presentar protestas. Iba a ser difícil. Tendría que serlo bastante inteligente para contemplar todos esos detalles y a la vez que realizaba mi discurso en pie, frente a ellos. Yo, un retórico sin experiencia, al que el caso más simple que pudiese presentar un panacero le parecía una auténtica hortalía. El jurado no se mostrará favorable a aceptar el tema central de mi argumentación. Ni siquiera yo podría creer lo que señalaban las pruebas hasta que usted echó sobre mí la sombra de la duda. Ellos estarán menos dispuestos y, además, tenderán a condenar a Filemón. Y así lo harán, estoy seguro. Después de todo, pertenecen a la clase de Boutades y son de su edad. Sí, pero, Estéfalo, ellos también están impacientes por hacer justicia contra el asesino de Boutades. Permita que la duda sobre la culpabilidad de Filemón penetre en sus mentes y le prestarán atención. Y no olvide que esos hombres de barba gris son tan curiosos e inquisitivos como los jóvenes, aunque ellos, afortunadamente, exijan que se les presenten ideas razonadas y juiciosas. Usted puede interesarles. Y un estilo digno, natural y racional es lo mejor que puede hacer para desplazarlos hacia un nuevo punto de vista. No utilice expresiones torpes, ni fantasiosas ni rígidas. ¿Y cómo voy a ser natural ahora que he vuelto una y otra vez sobre los alegatos y ensayado hasta los gestos? Ah, ese es uno de los grandes temas de la retórica, el ingenio ingenuo. Nada suena menos natural en público que los esfuerzos de alguien no instruido intentando impresionar al público. Los tribunales de justicia y sus jurados no son como los bosquecillos frondosos y sus arroyos cantarines. Hace falta inteligencia para conocer cuál es la auténtica naturaleza de uno. Fíjese en usted mismo. Sin preparación, su primer impulso hubiese sido actuar entre dos extremos. Las frases pomposas y los balbuceos nerviosos. Pero usted no es ni pomposo ni sufre dificultades para expresarse. No, lo mejor de la naturaleza lo revela el arte. La mañana del día del juicio me despertaron antes del amanecer para llevarme a escondidas de vuelta a mi hogar. Mi madre me dijo que ella había cumplido con su parte y consideraba que nadie supo dónde había pasado estos últimos días. También había enviado el dinero a Euclides, como se dispuso en su día. Me vestí con las bonitas ropas que ella misma había arreglado, pero no sin antes colocarme en el pecho varias tiras de lana untadas con grasa para protegerme del frío. También me dio unas cuantas bolitas de miel, cocidas y endurecidas. —¡Para tu pobre garganta! —me dijo. Tía Odoxia estaba pálida y temblorosa. —Harrás todo lo que esté en tu mano a favor de mi desdichado hijo. —Lo sé —me dijo colocándome su mano en el brazo. —¡Sálvalo, Estefano! ¡Debes socorrerlo! —me dijo colocándome su mano en el brazo. —Me suplicaba como si fuese un extraño que tuviese el poder para conceder, o no, una gran ayuda. Eso me dolió. Los dioses saben que me esforcé por él hasta entregarme en cuerpo y alma, y también en patrimonio. Abandoné mi hogar, seguido por el murmullo de sus oraciones. Caminé con paso tan vivo como pude, reuniéndome con mis testigos en diferentes puntos del camino. Lo cierto es que conformaban un grupo bastante heterogéneo. Uno de ellos nos precedía en un palanquín, y los demás trotaban detrás de mí, vestidos con sencillos capotes lisos de lana marrón y cubiertos con capuchas. Corría el mes de Gamelion, el más gélido del año. El sol efectuaba débiles intentos por brillar, pero apenas proporcionaba algún calor, y su resplandor se veía interrumpido constantemente por grises no barrones. Llegamos al aerópago. Allá, en la zona occidental de la colina, estaba el descampado reservado para el proceso lleno de espectadores. Vi a Polícnoto avanzar escoltado por su caravana de testigos. Euclides se encontraba entre ellos. Por lo tanto, no podría formar parte del jurado. Me satisfacía no tener que mirar más a ese miembro de la acusación como un acreedor, aunque él no parecía compartir mi regocijo. Advertí que me lanzaba una mirada torva y jubilosa, como la de un hombre que observa un insecto al que aborrece encontrar y, al mismo tiempo, le gusta aplastar. Polícnoto ni me miró. Nada parecía real. Tenía la sensación de que iba a asistir a una obra de teatro. Parecía que estábamos pasando el tiempo sin hacer nada. La multitud atestó el lugar y después se presentaron los miembros del jurado. Comenzó el rito del sacrificio. Pronto estaría todo dispuesto para los juramentos. Capítulo XXII Comienza el juicio. Polícnoto fue el primero en dirigirse a Lara. Extendió una mano sobre la ofrenda. Trozos de berraco, carnero y toro sacrificados y despiezados del modo concreto que exige el ritual en caso de homicidio. Polícnoto presentaba un aspecto digno y circunspecto, pero a la vez bello y atractivo. Pronunció la fórmula del juramento con voz grave. Yo, polícnoto, hijo de Eusepio, me presento ante este tribunal y ante la vista de los dioses y acuso a Filemón, hijo de Likias de Atenas, de ser el autor del homicidio de Boutades de Atenas. Afirmo que soy sobrino de la víctima y su pariente adulto más cercano. Pero, juro, en nombre de todos los dioses, de los cielos, de la tierra y del inframundo, en nombre de Atenea, protectora de Atenas, por el fuego, por las aguas de Estigia, y por todas las cosas sagradas y santificadas sobre el altar, que mi acusación es cierta y que Filemón de Atenas es el alevoso homicida de Boutades. Me presento ante esta gente y este tribunal solamente para demostrar que eso es cierto, y que todo lo que tengo que decir se refiere a esta causa sin que añada nada ajeno a ella. Si mi acusación no es cierta, así como todas las declaraciones pertinentes, que una maldición se cierna sobre mi casa y destruya a mi familia, a mi esposa, a los parientes de mi esposa, a mis hijos, y que después me alcance a mí. En efecto, aquel era un juramento terrible. Entonces, el horcotes me hizo un gesto y llegó mi turno para realizar el juramento. Temí extender la mano, no fuese que temblara al colocarla sobre el ara y que mi nerviosismo se atribuyese a una supuesta intención de cometer perjurio. Comencé. 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 utilizado para matarlo supone una causa agravante incluso para el ya de por sí espantoso crimen que es el homicidio. Es un modo de matar silencioso como el veneno, pero más sangriento. Tan sangriento como el uso de la espada o la daga, pero mucho más alevoso. Desearía que mi lengua no tuviese que narrar tan terrible historia de cómo Filemón se deslizó en la noche y le asestó un flechazo a mi tío. Le disparó desde la ventana, mientras la víctima estaba apaciblemente sentada en su estudio. Filemón, en la iniquidad de su corazón, atravesó el de Boutades y permitió que emanase fuera de él la sangre de la vida. Fui yo quien lo encontró tendido en el suelo con una flecha atravesándole la garganta, muerto o a punto de morir. Después prosiguió con el relato de cómo se había dirigido a la sala, despertado por un ruido poco antes del amanecer. Cómo había encontrado el cadáver y cómo había visto a alguien a través de la ventana. Narró el modo en que se lanzó en su persecución por el jardín, donde vio al fugitivo saltando la tapia de la mansión. Ahora convoco como testigo al honorable Telamón de Atenas. Se presentó Telamón. El anciano cojo lucía un aspecto tan espléndido como cabía esperar, y parecía tan suave como un tarro de nata. Telamón pronunció el juramento solemne y aseveró que Filemón era culpable. Después dijo casi lo mismo que ya había dicho antes, en la prodicasia, jurando que había visto y reconocido al infame. Así aconteció, afirmó Polícnoto. Regresé a casa y llegó Euclides en compañía de algunos otros. El mismo les dirá lo que vio. Convoco al honorable Euclides de Atenas como testigo. Euclides también juró que la acusación era cierta y Filemón culpable. El testigo proporcionó una minuciosa y emotiva descripción del momento en el que vio el cadáver de Botaces. Era, señores, una vista lastimera, un triste espectáculo. Su desdichado cuerpo yacía donde le habían disparado. Podrían dibujar una línea recta desde la ventana hasta el lugar donde se encontraba la víctima antes de caer. Una situación horrible, señores, espantosa. La sangre lo manchaba por doquier, hasta alcanzar el cabello. Me clavó sus ojos de manera muy poco amistosa, como si me acusase a mí, personalmente, de ser el autor de la muerte de su antiguo compañero en el arcontado. No se me dijo nada del infame criminal en su momento, pues el pariente más cercano de esa persona se encontraba allí, lo cual no deja de ser curioso. Sin embargo, inmediatamente después, Polígnoto me dijo que era Filemón. Euclides tenía un aspecto impresionante. Los rostros de los miembros del jurado parecían decir, aquí está uno de los nuestros, he aquí alguien en el que podemos confiar. Hasta ahora, señores del jurado, dijo Polígnoto, hemos escuchado lo que yo vi y lo que otros vieron. Nadie niega, pues, que Bautades fue muerto con una flecha y que las flechas se disparan con arcos. Se disparó, sostuvo la punta del cuerno, como este objeto demostrará con un arco cretense. Este objeto fue hallado frente a la ventana. Pero se podrá alegar, no sin cierta razón, que no había buena luz y que solamente vi al fugitivo muy brevemente, como Telamón, y que nuestra vista no debe ser determinante. Ofreceré más pruebas que señalan a Filemón, como el homicida, la piltrafa que perpetró el derramamiento de sangre. Discúlpenme, señores, si me muestro alterado y descortés, pero no es una muerte corriente la que aquí se trata. Y Bautades, téngalo bien presente, Bautades era como un padre para mí. ¡Ah, desdichada sombra, contempla a tu vengador! Extendió su brazo hacia adelante. La multitud se sintió afectada. Polígnoto recobró la compostura y continuó. Aportaremos más pruebas que demuestran que fue Filemón, un hombre condenado ya al ostracismo por homicidio, lleno de cólera y amargura, el autor de los hechos. La defensa manifestará que no pudo haber sido él porque estaba en el destierro. ¡Absurda objeción! ¿Acaso nunca antes ha regresado ilegalmente un exiliado? Demostraremos que Filemón había regresado, en efecto, contra lo que dictan las leyes de Atenas. Más aún, mostraremos el estilo de vida que llevó, el tipo de hombre que era, de modo que fue inevitable que regresase e hiciese lo que hizo. El heraldo no lo interrumpió. Nadie dudaba, pues, la relevancia del debate propuesto. Yo estaba más interesado que nadie en escuchar lo que tenía que decir. ¿Hablaría del matrimonio de Filemón? ¿O expondría un relato distorsionado de la relación que tuvo con Bautades? Convoco a Sosibias de Atenas como testigo. Era el soldado. Tenía un aspecto cuidado y jactancioso. Me miró parpadeando nervioso y después declaró, más o menos, lo mismo que había dicho en la prodicasia. Al llegar al relato del combate en la ribera del río, vi como los miembros del jurado se miraban dubitativos unos a otros y después comentaron a fijar su vista en el heraldo. Entonces le hablé a Lorcotes en voz baja. Ruéguenles que no lo interrumpan. Su relato puede ser relevante. Por favor, permítanle continuar. El mensaje fue transmitido al Basileo y los miembros del jurado me obsequiaron con miradas de aprobación. Se acomodaron dispuestos a escuchar porque, por supuesto, querían saber de la batalla y solamente su delicado sentido de la justicia les había indicado que quizá debiesen interrumpir al testigo en su difamatoria digresión. Lo escuché todo, pacientemente. El resto del relato del veterano fue el mismo que en la ocasión anterior, pero mejor compuesto. Luego ya ven que Filemón, el acusado, regresó a Atenas desde la costa de Asia Menor. Recapituló Polícnoto después de despedir amablemente a su ameno testigo. Tuvo que abandonar el teatro de la guerra, pues tenía razones para temer a las tropas de Alejandro, el muy traidor. Después llegó y, señores, ahora presentaré un testigo que demostrará que él, Filemón, se encontraba en Atenas durante aquella jornada funesta. Ahí se presentaba algo nuevo. Una sensación de curiosidad recorrió a la audiencia. La gente se inclinó hacia adelante, preparándose para escuchar. Yo mismo me embaré en mi asiento. El siguiente testigo no se había presentado en ninguna de las anteriores prodicasias. El testigo era un tal Cleofás, de El Pireo. Juró y declaró que había visto a Filemón en una de las calles cercanas al mercado de El Pireo la tarde antes del homicidio. Ese Cleofás era un pescadero, un hombrecillo huesudo, ataviado con ropas toscas, pero dignas. Se me ocurrió que probablemente le habrían pagado por las molestias, sabiendo lo poco que les gusta a los hombres de El Pireo, verse mezclados con los asuntos de la gran Atenas. El individuo se mostraba temeroso ante el tribunal. No cabía duda. Pero yo no tenía razones para creer que su testimonio no fuese veraz. Probablemente era el más honesto de todos los testigos que habíamos visto, pues hablaba asumiendo un grave peligro, ya que si había visto a un desterrado, debería haberlo denunciado al instante. La corte estalló en murmullos, después de que el testigo hubiese declarado. Se podría decir que el jurado consideraba que Polignoto estaba ganando el caso. Si Filemón estuvo en Atenas, ¿acaso no estaba todo claro? Aquí, honorables señores, continuó Polignoto, nos encontramos con que ese hombre violento, el desterrado Filemón, estaba en Atenas en el momento del crimen. Recuerden que ya tenía experiencia en matar. Había estado en Creta y sabía de la capacidad de un arco cretense. Indudablemente. Pero, ¿por qué? ¿Por qué iba a querer matar a mi pobre tío? Os lo diré, aunque la razón casi sea lo bastante extraña como para que uno crea que ese hombre está loco. Debo decir, señores, que él, Filemón, a pesar de haber sido condenado al destierro a la edad de 19 años, se sentía muy disgustado por la carencia de un padre. Risas Polignoto se permitió esbozar una ligera sonrisa. No pretendo hacer ninguna chanza irreverente, señores. El asunto es demasiado serio. No, como todos sabemos, Filemón era hijo legítimo y reconocido de Likias. Pero su padre había muerto, y este granuja empedernizo se hallaba en una penosa situación económica. La idea de que él debía gozar de los mismos beneficios y expectativas que el hijo de un hombre acaudalado se convirtió en una obsesión, en una inagotable fuente de pesar. Así, mi tío Bautades se convirtió en el objeto de su atención, y como en cierta ocasión el pobre Bautades se dirigió a él con palabras amables, entonces lo poseyó la ridícula idea de que debía adoptarlo, aunque ello fuese contra toda razón. Mi tío lo presentó como una anécdota sin importancia ante su esposa y ante mí. Sin embargo, por respeto a la memoria de Likias, se abstuvo de decir nada fuera de casa. Ahí tenemos a ese airado joven, cuya vida es una consecución de desgracias causadas por él mismo. Primero mató a un hombre en una reyerta y fue deserrado. En su destierro se dedicó en primer lugar a vagar sin rumbo por los mares y después, haciendo honor a su corazón malvado, se alistó en el ejército persa. Herido en la gran batalla, que él libró en el bando equivocado y, despavorido ante el ejército victorioso, decidió huir a casa y regresó a Atenas. Regresó a pesar de que esta es una ciudad prohibida para él. Creo que no trazó un plan antes de haber alcanzado la costa, pero ¿quién podría asegurarlo? Una vez en Atenas, solo y desposeído de sus bienes, su atribulada mente decidió tomar venganza sobre la humanidad por las consecuencias de sus propios errores. Vengarse inútilmente en la persona de mi pobre y desventurado tío. Filemón mataría Boutades y después se apoderaría de la propiedad que consideraba que debía ser suya y la que habría poseído de haber sido, como anhelaba, el hijo de un hombre rico. Con toda seguridad, en su afuscado estado de demencia, se deslizó al amparo de la noche y arrancó la vida de mi tío del modo más vil, y también la más segura para él. ¿Puede que sintiese satisfacción de ver un cadáver ensangrentado? Mi presencia evitó que Filemón cometiese además el robo que tramaba. Desgraciadamente para él, me presenté demasiado pronto. Si hubiese tardado unos minutos más, lo habría sorprendido robando dentro de la casa. Es la acción de un hombre, y en este caso, la locura no es atenuante, ya que el crimen lo cometió con premeditación, alevosía y dueño de la plena conciencia de que estaba llevando la muerte a una persona. Así fue como se le arrebató la vida a mi tío. La enajenación de Filemón solamente prueba que los dioses lo maldijeron. Y yo también, execro y maldigo a Filemón, el asesino, de todos los dioses y cosas sagradas, caiga sobre mí, si durante mi acusación he dicho algo que no sea la verdad. Capítulo XXIII. Tumulto en el Areópago. Sentí que el suelo temblaba bajo mis pies. Polígnoto no había mencionado ningún móvil durante las prodicasias. Sospechaba que el jurado estaba de su parte, y además se había debilitado seriamente uno de los pilares más importantes de mi defensa. Esperaba ser yo quien causase la sorpresa al anunciar la intención de Bautades por adoptar a Filemón, pero la acusación, al adelantarse a mis intenciones, lo tenía más fácil para desbaratar mis alegaciones. Le bastaría con declarar que todo era producto de la imaginación de mi primo, y después negar validez a los documentos tildándolos de burdas falsificaciones. Lo único positivo de todo aquello era que, al menos, me concedía razones para continuar en esa línea y desarrollar otras líneas de argumentación que no había presentado en las prodicasias. Me puse en pie para comenzar mi alegato. Veía mi audiencia borrosa, como sumida en una neblina, y sobre nosotros el cielo se presentaba encapotado e intimidador. Me sentía como si fuese a hablarle a un mundo forjado en hierro. —Honorables miembros del jurado de Atenas, yo, Estéfano, me presento ante ustedes para hablar en nombre de mi desdichado primo Filemón y manifestar que es inocente del espantoso crimen del que se le acusa. Con ese propósito intentaré responder a las acusaciones del fiscal punto por punto. Nadie niega que le dispararon una flecha Bautades, ni que su cadáver fuese visto por muchos casos exactamente como ha descrito el fiscal y sus dos testigos. Pero el fiscal puede estar errado respecto a la identidad del homicida, sobre todo porque nadie afirma haberse presentado en el escenario de los hechos antes de que se hubiese perpetrado el crimen. En primer lugar, me referiré al criminal que vieron. En efecto, había poca luz, la propia antes de que rompa el alba, insuficiente, en cualquier caso, para distinguir una hebra de hilo blanco de uno negro. Proseguí diligentemente con las ideas que había planteado durante la primera prodicasia, poniendo un énfasis especial en la limitada capacidad de visión de Telamón. El jurado me escuchó con aplicación, pero sin demostrar demasiado interés. A continuación abordé los hechos expuestos por el veterano, pero llegado a este punto me mostré más contundente. Interrogué al testigo igual que había hecho con anterioridad, pero mostrando más cautela. No obstante, se trataba de un testigo débil, engreído e impaciente por su autocomplacencia, de modo que podía derrumbarse ante una pregunta inesperada. En esta ocasión logré que su testimonio se alease mediante una serie de preguntas técnicas sobre armas y corazas, tanto de persas como de los aliados. Los miembros del jurado lo sorprendieron buscando con la vista la respuesta entre los miembros de su bando cuando le formulé una duda sencilla acerca de los casos macedonios. Esa estupidez le costó cierto crédito entre las filas del jurado, y gracias a eso fui capaz de reforzar mi teoría sobre la dudosa identificación de mi primo. En realidad, dije, el testigo no está errado del todo. Filemón participó en la batalla, cierto, pero combatió del lado de griegos y macedonios en la gran victoria cerca de la ciudad de Isos. Y sí, efectivamente, fue herido, pero desarrollando un honorable servicio. Aquí tengo el nombre de su capitán, un macedonio. Manden razón a este hombre. Pasé la nota con los datos del militar a los miembros del jurado. Capitán en los ejércitos de Alejandro. Él informará de la conducta de Filemón en batalla. El destinatario está lejos, pero hace poco que tuve acceso a esta información. Le ruego que me ayuden a obtener la debida información antes de marcar a mi primo como traidor ante sus ojos. Ustedes se preguntarán cómo he llegado a tener conocimiento de esto, y por qué. Si lo sabía, no actué antes. Como ya supone el honorable jurado, me he comunicado con Filemón desde que comenzaron las vistas. Si constituye delito, apelo entonces a la misericordia del tribunal. Pero supongo que no es un crimen que un ciudadano responda a una carta enviada por un pariente cercano, caído en desgracia. Como no lo será, pedir que le vuelva a escribir. En estos momentos, estaba pisando un terreno resbaladizo, y me sentía inquieto por el juramento que había pronunciado antes. Por eso, tuve que cuidar que mi declaración no compusiese una mentira completa. No, señores, las leyes ateniense son justas y reconocen los lazos de sangre. Pero fue el lanzarse a la calumnia, cuando supe del imputado y pude preguntarle por la guerra y el nombre de su oficial directo. Filemón es, a pesar de su condena al ostracismo, un patriota, un guerrero que ha servido en el bando griego. No tenía razones para marcharse de Asia, ni, siendo uno de los héroes de tan gloriosa victoria, de venir con la idea que sugiere la acusación. El jurado parecía, en cierto modo, impresionado por todo aquello. Bien, quizá no del todo, pero mi confianza y el nombre de Alejandro habían surtido su efecto. Podía advertir los primeros indicios de duda acerca de la culpabilidad de Filemón. Al menos se mostraban menos dispuestos a verlo como un traidor absoluto y, por ende, como un hombre desequilibrado y sediento de venganza. Mi gesto de rogar, que se permitiese hablar al soldado, dijo mucho a mi favor. Tomé esa ligera ventaja y presioné. La siguiente parte de mi defensa no iba a ser tan agradable. Pero, señores, debo hacer una confesión. ¿A qué tener miedo? ¿Quién temería admitir la verdad ante este tribunal de justicia ateniense? No imploro compasión, sino la justicia de un jurado ecuánime. Ahora sé lo que antes no sabía. Que los dioses me amparen. Filemón estuvo en Atenas. Yo lo ignoraba cuando juré tan convencido ante el Basileo, el acusado no estaba aquí ni había podido os darlo. Ahora confieso en su nombre, ante ustedes, y en honor a la justicia, que es culpable de haber saltado los términos que marca la ley respecto al ostracismo. Y ustedes, en justicia, también podrán decir. Por ello merece que la ley lo sentencia con la pena de muerte. Sin embargo, señores, le ruego que consideren que no estamos juzgando ese caso y que siendo culpable de un delito se puede ser inocente de otro. Busquen en sus corazones cómo podría sentirse ese hombre al verse en tal condición. Pues, después de haber combatido por su patria, regresaba a casa como un intruso en su propia ciudad. ¿Por qué iba a cometer un acto ilegal, entonces? Ay, señores, porque deseaba ver a su anciana madre, que agoniza quejada de una enfermedad incurable. Ella sabía de su llegada, pero nadie más de la familia tuvimos noticia de ello hasta que un día se desmoronó y me lo confesó todo. Es cierto que es ahora cuando lo denuncio ante ustedes. Caiga sobre mí el castigo de la falta de Filemón, si así lo desea el tribunal. Pero háganlo después de que concluya este proceso. Estoy dispuesto. Pero este no es el caso que ahora nos ocupa. ¿Quién de nosotros no ha cometido alguna falta y, a pesar de ello, no se siente horrorizado al cometer otra? Y conste que hablo de una falta, no de un crimen. Todas las ofensas no son la misma. Aquí estamos tratando este caso concreto y, en lo que a él se refiere, Filemón es inocente. Me sequé la frente. El jurado me miraba grave. Reparé en que el fiscal y los testigos me observaban encantados, como cinco cornejas en un árbol. Polígnoto parecía orgulloso, pero, al mismo tiempo, también preocupado por mí. Euclides, en cambio, sonreía con satisfacción. Consideren, señores, que, a pesar de que Filemón pueda ser reo de muerte según su ley, la ley no tiene por qué aplicarse siempre con todo su rigor. No merece que la horrible calumnia del más absurdo crimen cuelgue para siempre sobre él. Entre un acto, romper el ostracismo, y el otro, el homicidio más deleznable, hay una enorme diferencia. Algunos podemos imaginarnos cometiendo el primero, pero ningún hombre, que decobije en sí un ápice de honor y de humanidad, se puede ver a sí mismo perpetrando el segundo. Advertí que el jurado, la mayor parte de él, coincidía conmigo en señalar la diferencia entre ambos delitos. Pero también buena parte pensaba que yo, al admitir la presencia de Filemón, había cedido en el punto principal de la argumentación. Advertía también cierta simpatía hacia mí, aunque a regañadientes, pero no hacia Filemón. Debía ahondar más en la defensa. Pero eso no es todo lo que tengo que decir acerca de su regreso. En breve les voy a contar una historia que a buen seguro encontrarán muy interesante. Trata de la complicada historia de una familia. Filemón vino a visitar a su anciana madre, cierto, pero también vino a ver a una mujer, a su esposa. Se llama Melisa, y es la mujer con quien había contraído matrimonio en secreto antes de la condena al ostracismo. Filemón regresó para verla a ella y a su hijo. Ahora es cuando llegamos a la parte más extraña del caso. Esta mujer pertenece a una familia ateniense que vivía en Tebas. Ella, tras huida del saqueo de Tebas en compañía de su padre y sus siervos, fue vista y admirada por Bautades. El difunto trierarca la volvió a encontrar más tarde, después de la boda y del nacimiento del hijo de Filemón, y pretendió adoptar al bebé como hijo suyo. —¡Esa mujer y el niño! ¿Dónde están? —gritó una voz de entre el público. —En Macedonia —contesté suavemente—, si usted envía allí a un emisario de Antípatro, la encontrará en la capital. Esta mujer le habló de su matrimonio y ahí fue cuando Bautades decidió que también deseaba adoptar a Filemón. Proseguí. De ese modo tendría un hijo y un nieto. Observen que el asunto tiene que ver con lo sugerido por el bando fiscal, aunque desde otra perspectiva. A propósito, ¿por qué el fiscal no mencionó nada respecto a la adopción en ninguna de las prodigasias? Polícnoto me dedicó una mirada llena de reproche, como si dijese, ¿por qué hasta ahora no descubrí la relación? Estaba seguro de que, en cualquier caso, lo abordaría durante su siguiente alegato. Euclides jugueteaba con el borde de su toca e hinchaba los labios, sacándolos hacia afuera. —¡Ete aquí! —dije con gesto dramático, mostrando las tablillas que Aristóteles y yo habíamos sacado de su escondrijo. —Aquí les presento una propuesta de acuerdo, redactada por el fallecido ciudadano Bautades. Esta es la copia, propiedad de la mujer que ahora se encuentra en Macedonia. Este escrito, no visto hasta ahora, no constituye un documento legal. Es, obviamente, un borrador. Pero las tablillas fueron escritas por la mano de Bautades y están firmadas con su sello. Fíjense en que son antiguas y que no se han preparado hace apenas unas semanas. Ruego al tribunal que permita a quienes conozcan la caligrafía de Bautades que examinen esos documentos detenidamente. Le tendí las tablillas a Lor Contes. Este se las entregó primero al Basileo y después a los miembros del jurado. Las piezas despertaron un gran interés. —A buen seguro —proseguí—, la acusación clamará —falso. —Bien, entonces, ¿quién es el falsificador? ¿Acaso podría una mujer escribir así? ¿Podría encontrar los términos adecuados aún en el supuesto de que supiese escribir? Mi primo, que no es ningún erudito, podría escribir como un hombre versado en leyes y asuntos de negocios. ¿Cómo podría imitarse el sello de Bautades? ¿Y su caligrafía? Si alguien, hombre o mujer, fuese lo bastante osado y hábil para realizar una falsificación, falsificaría un simple borrador y no un documento que suponga una prueba ante una corte de justicia. Estas tablillas no podrían utilizarse para reclamar derechos de parentesco ni de herencia. Son inútiles ante demanda. Lo único que demuestran es que Bautades consideró la idea de adoptar a Filemón. Ustedes se preguntarán por qué no hay copia del borrador entre los efectos personales de Bautades. Una buena pregunta sobre la que regresaré luego, pues yo también me la he planteado. Para encontrar la respuesta, tendremos que profundizar más en la materia. Soy consciente de que para la mayoría de ustedes que no conocen a Filemón, la descripción facilitada por el bando fiscal puede parecerles verosímil. Pero mi primo, un hombre alegre y de buen corazón, apenas se parece a ese atribulado y triste individuo presa de la ira. Filemón había conocido el gozo de la victoria en la batalla y tenía una hermosa mujer y un hijo muy guapo. Él pensó, y con razón, que su valor en la batalla podría conmutar su sentencia y que la herencia de su esposa le proporcionaría ciertas esperanzas de progreso. Le ruego que se imaginen, durante un ratito, que quizá Filemón no hubiese cometido el crimen. Es verdad que estuvo en Creta y que todos han jurado que el homicida utilizó un arco cretense para matar a Boutades. ¿Nadie más tenía acceso a un arco cretense? Convoco al ciudadano Arquímedes como testigo. El ciudadano Arquímedes no estaba muy contento con su papel de testigo. Era él quien iba en el palanquín, con el pretexto de no encontrarse bien de salud. No tenía buen aspecto, pero hablaba con voz clara y mantenía continuamente el ceño fruncido. Las dos arrugas de su frente eran tan profundas que cualquiera podría creer que las tenía grabadas en el cráneo. Arquímedes juró que Filemón era inocente y su declaración cierta. Después testificó que poseía un arco cretense, pero que éste había desaparecido en una fecha en concreta del verano pasado. Describió el lugar donde lo guardaba y nombró a los hombres que habían estado allí y pudieron verlo. Recuerde, por favor, es importante. Tercie. No todo el mundo sabía que Arquímedes tenía un arco, ni que ese arco era un arco cretense. Pero algunos sí lo sabían, y entre ellos se incluye a Boutades, Polígnoto y otros hombres bien situados, así como algunos esclavos y marinos. Me dirigí de nuevo al testigo. ¿Por qué no denunció la pérdida del arco? No sabía quién podría haberlo cogido. Respondió en voz baja. Pero ¿por qué no lo hizo de todos modos? Creía que sabía quién pudo hacerlo. Sí, pensaba que fue Boutades. Habla un poco más alto, por favor. Usted ha dicho que pensaba que fue Boutades. ¿Por qué? Por una especie de broma. Una broma entre amigos. Eran buenos amigos. Aquel hombre me miró asombrado, y entonces, dirigiéndose a mí y a toda la corte, vociferó. Odiaba Boutades. Me estafaba. Hizo que mi vida fuese miserable y tediosa. Conmutó una deuda que tenía con él por un barco. Una nave en tan mal estado que casi me arruina al intentar repararla. Era un hombre indigno. No había nada por encima de él. No le preocupaba en absoluto Atenas ni la trierarquía. Él, su fama, su reputación y su dinero eran lo único que le importaba. Sobre todo el dinero. Señores, dijo entonces, volviéndose hacia el jurado. Mírense a ustedes, y miren sus barcos y, después, repasen las cuentas de Boutades. Mejor aún, seguro que entre ustedes también hay quienes sufrieron sus engaños, y algunos lo saben. Pero nadie soportó sus abusos tanto como yo. Nadie. Llegué a pensar en suicidarme. Por su culpa. No soy un homicida, pero me agrada que esté muerto. Aunque hubiese rogado por ello durante un siglo, seguro que no habría sucedido nada mejor. Los dioses lo han maldecido en el Hades, y Radamantis lo ha condenado. Al final de su impresionante y vehemente arrebato, Arquímedes lloraba. Pero sus lágrimas no conformaban simplemente una capa húmeda sobre unos ojos enrojecidos. No, le caían a raudales por las mejillas, como las de los niños, corriendo por las arrugas entre la nariz y la barbilla, y desde allí goteaban hasta mojarle el quitón. Parecía muy viejo, digno de lástima y muy cambiado. Creo que todos percibimos en él una pizca, o algo más que una pizca, de locura. Aunque también creímos en las palabras que dijo. Hubo un gran revuelo entre el jurado. Estoy convencido de que la declaración de Arquímedes, aludiendo a otros hombres, víctimas de las estafas del fallecido Boutades, habían hecho mella en alguno de ellos. Y todos se mostraban disgustados por la mezquindad de sus indecorosas maniobras. Por lo general, la reputación de los triherarcas es muy sensible hacia este tipo de injurias, y el pesar que hasta ahora se había manifestado a favor de la víctima, parecía haberse desvanecido de repente. Ya no lo verían como el buen hombre, del que hablaba la avalada. El crimen por su muerte seguiría considerándose con la misma gravedad que antes, pero, sin duda, el aire se había vuelto más saludable para mí. Los juristas ya no estaban totalmente a favor del bando fiscal, y mostraron una mejor disposición para escucharme. El testimonio de Arquímedes parece ser veraz. Aseveré. Boutades era un hombre cicatero, pero su avaricia aumentó más aún durante los últimos tiempos. Comenzó a obsesionarse con la idea de adoptar un hijo y un nieto al que legarle su fortuna. Amasar posesiones conformaba su única preocupación, pero reflexionemos sobre el asunto del arco. El criminal utilizó un arco cretense, sí, pero les voy a rogar que vuelvan a afrontar la horrible tarea de imaginarse tan pavoroso espectáculo. Convoco al ciudadano Euclides, testigo de la acusación, para que nos ilustre de nuevo sobre la disposición del cuerpo y el estado de la sala. Euclides testificó una vez más, simulando hacer gala de una paciencia excesiva. No tuvo problemas para contestar a mis preguntas, pero al pedirle que describiese la disposición de los objetos que había sobre la mesa, dudó. No pudo proporcionar una descripción completa del escenario del crimen. Pero el cuerpo, usted vio perfectamente el cuerpo. Sí, cierto, estaba tendido tal como le he dicho. Tenía mucha sangre. Sí. ¿En el cabello también? Sí. Al levantar el cadáver del desdichado, se vio que tenía sangre hasta en la nuca. Yo mismo lo vi. ¿Y en los pies? Sí, también. Sus zapatillas estaban manchadas de sangre. Incluso las suelas lo estaban. No logró comprender a dónde pretende llegar la defensa con todo esto. Añadió desdeñoso. El hombre estaba muerto, no hay duda. Protesto y denunció que el defensor hace preguntas superfluas con la pretensión de ganar tiempo. Le permití retirarse, pero no hubo nadie más que pusiese objeción a mi interrogatorio. Vean el cuerpo. Mírenlo con su ojo interno. Señores, el fiscal ha dicho que Bautades estaba sentado a la mesa, ante la ventana. Eso es, estaba trabajando pacíficamente en la mesa del fondo de la sala, orientado hacia poniente. El disparo homicida, efectuado desde la ventana occidental, no pudo ser efectuado desde cerca de dicha ventana, pues una flecha ha de dispararse desde cierta distancia para que el proyectil tome fuerza. Pero, ¿dónde se encontraba Bautades? El cuerpo estaba orientado en la dirección correcta. Quiero decir, en la dirección adecuada para alguien al que hubiesen atacado desde la ventana. Sin embargo, el cadáver yacía cerca del centro de la sala. Si hubiese recibido el flechazo mientras trabajaba sentado en su escritorio, un lugar donde el homicida podría haberlo visto con total claridad, ya que la víctima, desprevenida, tenía sobre la mesa una fuente de luz, sin duda habría caído sobre la mesa o al lado de ella. Como mínimo, su sangre hubiese manchado el escritorio. Quizá, pensarán ustedes, se levantó y así se manchó de sangre, desplomándose después hacia atrás. Pero entonces, con toda probabilidad, habría caído sobre la silla o a un lado. Pero es que el cuerpo estaba en el lugar equivocado. Si Bautades hubiera visto a su homicida al otro lado de la ventana, se habría levantado apresuradamente y hubiera corrido hacia el centro de la sala. Pero en tal circunstancia habría recibido el flechazo en la nuca, no en la garganta. ¿Por qué estaba en el centro de la sala, o casi, cuando la flecha le alcanzó la garganta? Además, existen otros hechos curiosos. Todos han declarado que había una gran profusión de sangre. Había sangre en el suelo, en el quitón de la víctima, en las zapatillas, e incluso en el cabello. No cabe duda que la gran vena del cuello es un punto mortal que contiene una gran cantidad de sangre. Un hombre herido de flecha no sangra demasiado. No, mientras el astil tapone la herida. De todos modos, en este caso, por supuesto, la sangre podría haberle salido a borbotones por la boca cuando el cuerpo se desplomó al recibir el impacto del golpe. Pero un hombre fuerte, que se estuviese desplazando hacia adelante, con decisión, podría haber dado, digamos, un paso o dos antes de caer. Sobre todo si el flechazo, aunque letal, no fue lanzado desde una buena distancia. ¿Y por qué tenía manchadas de sangre las suelas de las zapatillas? Pregunto esto porque la víctima estaba caminando hacia adelante, adelante, hacia la puerta situada en la zona oriental de la sala, cuando recibió el flechazo. Avanzó, digamos, un paso o paso y medio antes de que su propia sangre manchara el suelo ante él. El escritorio estaba limpio de sangre. ¿No es extraño? O estaba trabajando en él, en cuyo caso, la mesa estaría empapada de sangre, o estaba alejándose de él, en cuyo caso, le estaría dando la espalda al arquero. Esto suponiendo que el homicida estuviese fuera de la sala. Ello supone un problema parecido a los que plantea la geometría. Hice una pausa para que mis palabras calaran y el jurado reflexionase sobre ellas. Sentían curiosidad. Había logrado captar su atención con el planteamiento del problema. Lo que les propongo es que existe una clara posibilidad de que el criminal estuviese apostado dentro de la sala y no fuera. Proseguí. Entonces, obviamente, ustedes convendrán en que el criminal tuvo que huir por la ventana. Retomaremos más tarde esa cuestión. Pero si fuese posible, y no solamente por la disposición del cuerpo, que el homicida estuviese dentro de la casa, entonces parece extraño que nadie se percatase de su presencia. Podría haber huido rápidamente, en el lapso de tiempo que media entre el ataque a bautades y la llegada de Polígnoto, a tiempo de ver la agonía y muerte de su tío. A duras penas, podría haber salido por la puerta y alcanzar la entrada de la casa. ¿Podría haber estado nuestro homicida en el extremo opuesto de la sala, frente a la ventana, y bautades que recibió un flechazo directamente en la garganta, entre él y la susodicha ventana? Sí. ¿Podría él, el criminal, haber escapado por la ventana? No. No, difícilmente, pues habría dejado huellas sobre aquel suelo truculento, o detrás del escritorio, o en el alféizar. Pero posee una prueba más, una prueba y no una simple especulación, de que el asesino estaba dentro de la casa. Hay en casa de bautades, como todos ustedes saben, una ánfora muy vistosa, una pieza conmemorativa. Alguno de ustedes la ha visto recientemente, y otros en diversas ocasiones. Está situada junto a la mesa, colocada al lado de la pared pintada con un fresco. A unos seis palmos, desde la pared de la ventana, pero hacia la izquierda. En tiempos de bautades, nadie que pasase por allí podría haberla visto desde el exterior de la ventana. Si el homicida efectuó el disparo desde fuera, no podría haber disparado nunca sobre la vasija, pues el ángulo del arco no se lo permitía, ni de cerca ni de lejos. Del mismo modo, tampoco nadie podría alcanzarla con la mano, o llevársela desde el exterior de la ventana. Pero, aún así, algo le sucedió al ánfora al mismo tiempo que mataron a bautades. No fue un arma. El cuerpo no estaba cerca. El criminal estaba fuera de la sala, y no pudo verla. Pero es un testigo de la defensa. Así, que ruego que traigan la famosa ánfora conmemorativa de las fiestas dionisíacas para que la examinemos. Después aclararé mis propósitos. Temí que la corte no accediese, pero, después de una breve discusión entre el orconte, el basileo y los arcontes, enviaron a un corredor en su busca. Polígnoto protestó vehementemente contra esa decisión, alegando que esa medida atentaba contra su propiedad y su hogar. Pero le garantizaron que el objeto sólo lo examinaría el jurado, que yo ni siquiera lo tocaría, y después lo restituirían inmediatamente a su lugar. Telamón habló con Polígnoto, tranquilizándolo. Euclides parecía más enojado, y continuaba protestando por su cuenta ante los arcontes y el jurado hasta que el basileo dijo, «He hablado. Basta». Los demás testigos parecían perplejos. Pude escuchar claramente al testigo de Elpideo decir, «¡Se fastidió! ¿Qué es una vasija vieja después de todo?». Tan valiente consideración mereció los reproches de los demás. «Señores, le ruego paciencia. Les aseguro que tiene que ver, y mucho, con el caso de Filemón. Sé que se estarán preguntando qué importa si el homicida estaba fuera o dentro de la habitación, si total es Filemón. Pero no lo fue. He admitido que estaba en Atenas, rompiendo su destierro, y por lo que sé, el valeroso pescadero de Elpideo tiene toda la razón al afirmar que lo vio la tarde antes del crimen. Sin embargo, Filemón no estaba en Atenas cuando se cometieron los hechos. Convoco a Filandro de Atenas como testigo. Filandro era mi viejo conocido Fidípides, el despreocupado individuo de ojos porcinos que me había ofrecido la oportunidad de desaparecer durante una temporada. El trabajo de buen barbero y la entrega de un quitón de segunda mano le otorgaron una apariencia menos ignominiosa. Pero de todos modos, aunque se desenvolvía con cierto desparpajo, se notaba que no estaba cómodo ante los magistrados. Y me temía que la furtiva mirada que se dibujaba en sus ojos cuando miraba al jurado no obrase a nuestro favor. Pronunció su juramento con voz fuerte, pero no se mostró demasiado considerado hacia el cordial y, por otra parte, necesario interrogatorio sobre su ocupación. Soy un hombre honesto, ayudante de alfarero. Fue todo lo que dijo al principio. Sí, pero usted tiene alguna experiencia náutica, ¿cierto? Tengo entendido que su padre era pescador. Sí, un pescador honesto, pero no se puede decir que tuviese demasiada fortuna en sus capturas. Y usted sabe cómo dirigir una embarcación, ¿verdad? Sí, a veces. Quiero decir que en tiempos de escasez me gano unos óvolos de vez en cuando, remando o navegando. ¿Hay ancianas que deseen ir a Aydra? Yo las llevo. Filandro siempre ofrece cortesía, habla educada y precios razonables. Y es de sobra conocido que usted ofrece los servicios de su embarcación a cualquiera, previo pago de un precio razonable. Le dije persuasivamente a ese primo de Caronte. Cualquiera que conociese algo de El Pireo, podría escogerlo a usted y a su embarcación para proponerle un alquiler de servicios. Oh, sí, por supuesto, soy un personaje bastante conocido en los muelles. Cualquiera podría hacerlo, pero sobre todo se me conoce como ayudante de alfarero. Añadió obstinado. Se me conoce como un hombre honesto que ofrece precios razonables. Añadió enfatizando en ello una vez más. Filandro no le buscará las vueltas. No, señor. Solamente le pedirá unos pocos óvolos a cambio de su servicio. Lo suficiente para asegurarse la siguiente comida. Con eso me conformo. El interrogatorio progresaba muy lentamente. Pues el contrario, que con el testigo anterior, tuve que volver una y otra vez sobre las mismas cuestiones hasta que, por fin, declaró con gran cautela que había llevado a Filemón en su barca hasta el puerto de la isla de Gina, la noche antes de que se cometiese el delito. No, no sabía que ese Filemón era un proscrito, indicó desesperado. Yo no tuve la intención de cometer ninguna falta. No sé si me entiende. Solamente supe quién era cuando ya estaba mal adentro, y bastante mal adentro. Pero como era un paisano tan grande y, además, con experiencia en combate, no quise decirle nada, lógicamente, pues no soy más que un hombre humilde. Por lo tanto, siendo un hombre sencillo como soy, temía denunciarlo ante la justicia a mi regreso, como hubiese hecho en cualquier otra circunstancia. Temía que hubiesen contestado, caramba, has permitido que huya, así que serás tú quien sufra la condena correspondiente. Pero en modo alguno quería hacer algo que no fuese lo correcto y agradable ante sus señorías. Apostilló dirigiéndose al jurado. Ruego a sus señorías que no insistan sobre ello. Agua pasada no mueve molino. ¿Qué utilidad podría tener insistir en ese detalle que, además, no es tan grave como el horrible crimen que aquí están tratando? No voy a preocuparme de un dolor de muelas, como dijo aquel al que llevaban a ejecutar. Confío en que mi caso no sea relevante ante esta corte. Dejé marchar a mi obsequioso testigo, después de haberle hecho afirmar rotundamente que Filemón no estaba en Atenas en el momento del crimen. Temía por el juicio que los dioses podrían hacer sobre este individuo, este filípides alias Filandro. Sin embargo, parecía evidente que el jurado creía que el testigo había dicho la verdad en lo que se refiere a la parte más relevante de su declaración y aparentaban estar entretenidos, convencidos y pensativos. Luego, señorías, no fue Filemón el que se hallaba dentro de la casa aquella noche. Porque el criminal estaba dentro de la casa, tal como les demostraré cuando vean el ánfora y sepan que ésta se rompió. Sean pacientes con mis paradojas. Dentro de un momento examinaremos el objeto y entonces todo estará más claro. El ánfora se rompió, inconvenientemente, en el momento del crimen. No se estrelló contra el suelo a causa de la aglomeración de gente que se reunió alrededor del cadáver de Botades aquella mañana. No, ya no estaba allí. Ruego a todos los presentes que no tengan que ver con el proceso, pero que estuvieron presentes aquella mañana que lleven su recuerdo hacia el objeto conmemorativo de las ceremonias del Festival de las Dionisíacas. No, no podrán porque los fragmentos de la vasija rota ya estaban a buen recaudo. Pero si el ánfora hasta allí nunca se rompió, clamaron algunas voces entre la multitud y el jurado. ¡Ay, señores! ¡Sí se rompió! ¡Sí! Se realizaron dos disparos aquella noche. El primero acertó en el objeto y el segundo en Botades, que ya se había levantado, dándose la vuelta y avanzando hacia el centro de la sala, cuando lo alcanzó esa segunda flecha. El homicida, probablemente, quería que la víctima muriese sentada en su escritorio, pero el ruido que provocó su primer intento al acertar sobre un objeto hizo que ésta se levantase y tuviese tiempo para moverse. El asesino, que estaba dentro de la casa, pretendía que la víctima lo encarase, pero sin llegar hasta el centro de la sala. Colocó después el cuerpo del mudo adecuado. Al hacerlo es probable que moviese el astil de la flecha sin percatarse de ello, lo cual ocasionó tan anormal hemorragia, y, además, no podía llevar el catáver hasta el escritorio, pues estaría sospechosamente alejado del charco de sangre. Fue al mover el cuerpo y darle la vuelta, cuando el cabello de la víctima se empapó de sangre hasta apelmazarse, y del mismo modo se mojaron las suelas de sus zapadillas. Solamente el criminal, nervioso, pudo advertir la importancia de la vasija rota. Entonces recogió los fragmentos y los ocultó dentro de un ánfora para el vino, una de cuello larguísimo y bien trebultado. La vasija en conmemoración a los festivales de la Dionisíaca, que adornan la casa de Boutades, es, me afirmo, una copia muy buena. El original se fabricó con la más fina arcilla ateniense que, como sabe todo el que conoce algo de alfarería ateniense, es de color rojo. Pero yo profetizo que el objeto que se traerá de casa de Boutades está hecho con arcilla amarilla. ¡Aquí está! El corredor se acercó al tribunal y presentó la vasija ante el Basileo y el Lorcontes. Hubo un murmullo de admiración y entonces un bromista exclamó, ¡Llevadla al Britanellón, si queréis examinarla! ¡Ese es el lugar adecuado para investigar objetos malignos! Después hubo algunas risas nerviosas. ¡Mejor aún! Dije. No vamos a investigar este objeto, pues no es el autor del crimen, sino un testigo, como ya advertía el jurado. ¡Admírenla si lo desean, pero escúchenme! El original se hizo con arcilla roja y sus valiosos fragmentos se escondieron después de que se elaborase la falsificación y se ocultaron en un lugar del que no esperaban que saliesen a la luz hasta el final de los tiempos. Pero se preguntarán ustedes, ¿quién es él? ¿Quién es ese homicida que se hallaba dentro de la casa? ¿Quién tuvo tiempo para deshacerse de los fragmentos? Pues seguramente el mismo que se deshizo de esos fragmentos y obtuvo una copia tan valiosa es el mismo que sabía que la destrucción del ánfora poseía un vínculo directo con el homicida. Por eso pretendía que el crimen pareciese haber sido perpetrado bajo otras circunstancias. Repito, ningún asesino que estuviese fuera de la casa, repito, ningún asesino que estuviera fuera de la casa podría haber roto el ánfora. Ni siquiera podría haberla tocado. ¿La rompió otro que no fuese el homicida? Vamos, ahora tienen la oportunidad. Puede confesarlo abiertamente. ¿Un inocente no habría encargado una copia que se podría haber hecho en Atenas? ¿Acepta el jurado mi línea de razonamiento? ¿Aceptará que si dicho recipiente es una copia y que si un hombre encargó dicha copia en secreto, acentúe la palabra secreto, entonces es el homicida? Pues sería él, y sólo él, el único que tuviese el conocimiento, la voluntad y la oportunidad para hacer todo eso. Algunos componentes del jurado asentían, otros permanecían impertérritos y algunos trataban de seguir el encadenamiento de mi discurso. Aquí está la ánfora. No está sometida a juicio, pero le haremos algunas preguntas de todos modos. Ruego que se tome una pequeña lasca de la base para comprobar si es de arcilla roja o no. Ruego a Lorcontes que se ocupe de ello. Hubo protestas, pero ninguna de polígnoto. Es una pieza valiosa, advirtió Lorcontes, afligido. Puede ser, y también puede ser que no tenga ningún valor. ¿Es acaso menos valiosa la vida y el buen nombre de un ciudadano? No estoy pidiendo que se destruya este objeto, ni que se le cause un daño irreparable. Simplemente pido que se tome una pequeña partícula para que se vea de qué color es la arcilla. El Lorcontes, de mala gana, le entregó el ánfora al Basileo, que estaba sentado entre los Arcontes. El Basileo empleó un cuchillo, con visible disgusto, y rayó cuidadosamente la base del recipiente. —¡Mirad! —exclamé—. ¿Qué veis? ¿Es arcilla roja y ateniense, o es arcilla amarilla y corintia? El Basileo exhaló un grito ahogado. —¡Es amarilla! —anunció levantándose y tendiendo la vasija hacia el jurado y el numeroso gentío. —¡Es arcilla amarilla! ¡Es una copia! La noticia corría de boca en boca, aunque muchos no estuviesen lo bastante cerca para comprobarlo. El Basileo entregó el ánfora al primer componente de la fila del jurado. —Convoco a Onésimo de Corinto como testigo. Onésimo de Corinto era un hombre pequeño y callado, alfarero de profesión. Yo no lo había visto jamás, hasta esa misma mañana. —¿Ha visto usted esta ánfora? —le pregunté cuando estaba acercándose el objeto. —¿La ha visto anteriormente? —Sí, claro. Yo mismo la modelé, basándome en trozos de una más vieja. —Es una copia, sí, pero muy buena —añadió. —¿Cuándo la hizo? —A finales de otoño, en mi local de Corinto. —¿Y quién fue el hombre que le encargó que la hiciese? —Su nombre era Periandro de Megara. Parecía un ciudadano acaudalado, aunque viajase modestamente. Acompañado por un esclavo pelirrojo y nadie más. —¿Lo ha vuelto a ver? —Sí, hoy mismo. —¿Podría señalarlo? —Onésimo señaló con un dedo. Hubo gemidos y también alboroto. Saqué de mi cintura una bolsa de cuero y la abrí rápidamente con dedos temblorosos. —¡Sí! —grité por encima de la multitud. —Y aquí está la pieza original. Estos fragmentos los recuperé del lugar donde los había ocultado el homicida. Los saqué, mostrando en la palma de mi mano algunos de aquellos brillantes fragmentos de arcilla roja. Estaban ocultos, lo juro, en el lugar más extraño. Bajo la lápida de la tumba de la propia víctima. —¡Ahí está el criminal! Tuve que chillar por encima de la multitud para hacerme oír. Su nombre es de sobra conocido por todos nosotros. ¿Quién es el hombre que tiene tan acuciante necesidad de dinero y que va a producir un drama ante nosotros en breve? ¿Quién es el hombre que más tenía que perder si Bautade se decidía adoptar un hijo con intención de asegurarse una encantadora descendencia? ¿Quién podría desear que Filemón y los suyos cayeran en total desgracia? ¿Quién podría matar dentro de la casa tomándose su tiempo y, además, eligiendo a su cómplice? ¿Quién podría llevar a cabo el acto desnudo para que no se viese sangre en su ropa, mientras que un esclavo sostenía sus ropas y una tea? ¿Quién es lo bastante fuerte para utilizar un arco así y arrastrar el cadáver de un hombre pesado? ¿Quién tuvo tiempo suficiente para recoger los fragmentos de la ánfora rota y el tiempo y la oportunidad para reemplazarla? Declaro entre todos los dioses que Filemón es inocente y que el hombre del verdadero criminal es Polígnoto. Presa de mi propia vemencia, había lanzado mis pruebas y todo lo demás durante mi primer alegato. Normalmente esto es una táctica errónea en asuntos legales. No aconsejo a ningún abogado que intente hacer lo mismo en su litigio. Había perdido la cabeza y comencé a cargar con más y más fuerza a medida que percibía que podía cambiar la opinión del jurado. Y, además, nadie me había interrumpido. Nadie desde que utilicé la prueba de la vasija, nadie, ni siquiera el basileo, pensó en cuestionar la relevancia de mi discurso. El jurado, por su parte, era presa de una gran curiosidad y sorpresa. Polígnoto estaba pálido y tembloroso. Su rostro se había tornado sorprendentemente pálido cuando se le ordenó al corredor que trajese el ánfora. De todos modos, creo que no recordaba el rostro del alfarero corintio y que no supo quién era hasta que el testigo aportó su declaración. Polígnoto era un hombre muy poco habituado a fijarse los miembros de las clases inferiores, a no ser que fuesen dueños de una gran belleza. Incluso entonces, quizá él hubiese pensado en negar descaradamente lo evidente. Podría haber dicho unas cuantas mentiras. Aunque, sin duda, dar un nombre falso al alfarero le fue más perjudicial que dar el auténtico. Creo que lo que más le impresionó fue mostrar ante él los restos desenterrados de la vasija. Entonces, se produjo una especie de abucheo entre la exaltada multitud y también una visible intención de alejarse del ciudadano. Hasta sus propios testigos comenzaron a apartarse de su lado, como si hubiera algún tipo de contaminación en él. Entonces, Polígnoto, viéndose por primera vez en su vida como un personaje odioso, perdió completamente la razón. Quizá tuviese en la cabeza una tortuosa imagen de sí mismo asistiendo a un juicio por homicidio donde él sería el acusado, o el presentimiento de que probablemente lo sentenciarían a muerte si realizaba un segundo alegato. Sus piernas parecieron flaquear durante un instante, y después, lanzando un chillido salvaje, salió a toda prisa de la corte corriendo a cuesta abajo por la colina del areópago. —¡Tras él! —gritó alguien. La voz no pertenecía a un personaje con autoridad, sino a la de alguno de los presentes. Entonces la multitud se lanzó tras él, empujándose y tropezando unos con otros. El vasileo se quedó sentado con los alcontes y los miembros del jurado, decidiendo qué hacer. Yo también tomé asiento, y después alguien me ofrecí una copa de vino. Ni estaba en condiciones de correr tras Polígnoto, ni quería formar parte de aquella locada cacería humana. Solamente supe de oídas lo que sucedió a continuación. Polígnoto bajó corriendo la colina, internándose en la ciudad. Había partido con cierta ventaja, y además era un magnífico corredor. El fugitivo se hizo con un caballo en algún punto del camino a el Pireo, y, a pleno galope, tomó el camino del puerto. El mismo que yo conocía también. La muchedumbre le seguía más despacio, a unos tres estadios de distancia, y muchos de los perseguidores fueron cayendo agotados por el camino. Parece que alcanzó el Pireo y huyó hacia la costa, donde encontró a dos esclavos trabajando en una barca varada, con una mitad en el mar y la otra en la arena. Les exigió, mediante amenazas e imprecaciones, así dijeron, que hiciese el bote a la mar y le ayudasen a abandonar la costa. Ellos, asustados, obedecieron, aunque también le hicieron advertencias tan cargadas de razón, como que su bote no estaba en condiciones de navegar, y que, además, se acercaba una galerna. Todo indica que Polígnoto hizo caso omiso de los consejos. Según la declaración posterior de uno de ellos, le pareció un dios fuera del mar al que nada parecía poder dañarlo. Así, y en contra de su deseo y buen juicio, los esclavos zarparon seguros de perder sus vidas por la inclemencia de los elementos. Los perseguidores alcanzaron la costa a tiempo de ver desaparecer la barca de Polígnoto, alejándose de ellos, navegando sobre aguas furiosas y grises. Entonces, una tormenta desató el agua y los vientos frente a ellos, y una cortina de lluvia y nubes ocultó a Polígnoto, que desapareció como un dios que ascendiese al firmamento. Desde la playa, los observadores no tardaron en empaparse y correr en busca de refugio. Así fue como Polígnoto desapareció de vista. Las preguntas y especulaciones sobre el lugar hacia donde se dirigía duraron toda la noche. Noche que yo pasé durmiendo en casa, en mi cama, con las expresiones de gratitud de mi madre y mi tía zumbándome en los oídos. El Basileo había declarado a Filemón inocente de los cargos que se le imputaban. Al día siguiente continuaron las especulaciones. Los dos esclavos del bote habían aparecido en plena noche, arrojados a tierra en una playa de salamina, igual que dos maderos, con la diferencia de que ellos eran cuerpos animados. Según estos dos individuos, la barca que hacía agua se hundió apenas un par de horas después de subir a Polígnoto a bordo. Los esclavos ya dieron sus vidas por perdidas, pero se las arreglaron para ferrarse un trozo de madera de la barca y, utilizando otros restos del bote, lograron alcanzar tierra firme. Por supuesto, su mayor deseo era dirigirse a la costa más cercana, aunque Polígnoto, según declararon, encaró la dirección opuesta a Atenas y se alejó nadando. De nada valía hablar o chillar, dijo uno de ellos. Cualquiera diría que estaba esculpido en mármol, a no ser por lo bien que nadaba. Se movía como un delfín. Entonces Polígnoto, con el rostro sereno e impasible como el de un dios, qué bien puedo imaginármelo. Se dirigió hacia otras costas ocultas, entre la bruma de la tormenta. Como odiseo, pero sin luchar por volver a su hogar, ni alcanzar la costa de Feacia, ni encontrar a una princesa, aunque, bueno, la primera vez que escuché el relato de los esclavos, creí que podría haber sido capaz de llegar a alguna parte y que estaría establecido en cualquier lugar del mundo. Sin duda, tuvo que nadar vigorosamente y durante mucho tiempo, pues se alejó de las corrientes que lo hubiesen llevado a Salamina o a El Pireo, y alcanzó algún lugar donde las mareas lo empujaron hacia el este. Eso se hizo evidente cuando lo encontraron, porque lo encontraron, aunque no disfrutase de un aspecto divino. Una semana después de su desaparición, oímos que su cadáver apareció en los arrecifes de Gina. Su cuerpo estaba azulado, hinchado y horriblemente mutilado. Polígnoto, o lo que quedaba de él, había sido arrojado y golpeado contra las rocas. Quedaba lo bastante de sus ropas para identificarlo, y su dedo todavía llevaba puesto el anillo. Solamente su hermoso cabello rizado era reconocible en él. Ningún ateniense deseaba que repatriase en su cadáver. Algunas personas de clase alta, que conocían a Polígnoto, se presentaron para identificarlo, aunque a regañadientes. Pero nadie estaba dispuesto a contaminar el suelo de la ciudad, llevando los restos de tan vil homicida. Un hombre que había cometido parricidio y que contrariaba a los dioses. Los dioses habían mostrado su desagrado cuando el tiempo empeoró. Todos estuvimos de acuerdo en ese indicio. El hecho de que los dos esclavos salvasen su vida de tan extraño naufragio indicaba que las deidades deseaban dejar bien claro que su venganza estaba dirigida exclusivamente hacia Polígnoto. Hubo algunos problemas con los ciudadanos de Egina. La ciudadanía eginense, llena de indignación, manifestaba que no deseaba manchar su tierra. Se le ofrecieron regalos y discursos de disculpa. Y además, los satenienses nos cuidamos de señalar que si los dioses lo habían llevado a Egina, era porque allí querían que estuviese el cadáver, y que no había agravio en el honor de los isleños, pues Polígnoto no era uno de ellos. De mala gana, los eginenses colocaron el cuerpo bajo un montón de piedras en una zona de la costa poco frecuentada. De ese modo, se le negaba un funeral digno y una tumba adecuada al hombre cuya compañía tanto se había buscado y reverenciado en vida, y al que tantas veces las mejores casas de la ciudad habían invitado a cenar. No lo hubiera ido peor si lo hubiesen ejecutado en el timpánon. De vez en cuando, aunque no muy a menudo, y no hasta bastante tiempo después, sentía en mi corazón una desmayada pena por Polígnoto, cuyas despiadadas esperanzas tanto le habían prometido. Capítulo vigésimo cuarto. Después del juicio. El proceso contra Filemón había finalizado del modo más anómalo. El Basileo y el resto del jurado lo habían declarado inocente, presentando su veredicto formal ante una corte casi vacía. Más tarde, se presentó una acusación contra Polígnoto por asesinato, y nadie se presentó en su defensa. La ciudad se entregó a un rito de purificación, durante el cual se ofrecieron sacrificios y se arrojaron las pertenencias del criminal fuera de las murallas. Con el tiempo, un primo segundo de Polígnoto se hizo discretamente con la casa y se cuidó de ofrecer sacrificios en todos los altares y realizar generosas donaciones a las arcas de la ciudad y a los pobres. Aquellos que intervinieron como testigos durante el juicio de Filemón fueron tratados con indulgencia. Telemón gimoteaba a cualquiera que quisiese escucharle que Polígnoto le dijo que había visto a Filemón aquella noche y que él estaba seguro de haber visto algo. Los ciudadanos se limitaron simplemente a despreciarlo. Euclides dijo que estaba horrorizado por descubrir a la serpiente que había cogido en su pecho y se dedicó a realizar un elaborado ritual para limpiarse del perjurio involuntario cometido al jurar por la culpa de Filemón. De todas maneras, tuvo cuidado en señalar que no había dicho nada que no fuese estrictamente cierto y que parte de su testimonio había ayudado a declarar inocente al acusado. Euclides también ofreció una gran suma a las arcas de la comunidad. No se interrogó a Fidípides por su ayuda a un exiliado que había roto el ostracismo. El marino estaba contento con el día que pasó en la corte de justicia, especialmente porque fue uno de los pocos que alcanzó el pireo a tiempo de ver al fugitivo huir en la barcaza. Después de todo, parece que Fidípides tenía algo de corredor. Le pagué algún dinero por la molestia de declarar ante el tribunal y confío en que se haya purificado ante los dioses por su elaborado discurso a favor de la inocencia de sus actos. No se me hizo pregunta alguna sobre el asunto de haber prestado auxilio a un proscrito desterrado. Además, nunca salió a la luz todo el amparo que le presté. Con todo, no tenía la conciencia tranquila por lo declarado bajo juramento, porque, aunque no había dicho falsedades, había dejado entrever con falacias el modo en que me comuniqué con el acusado. Realicé los sacrificios y oraciones adecuadas y después se lo confesé todo al basileo, no sin antes asegurarme de que Filemón gozaba de una alta estima social. Lo más importante del caso fue que la sentencia de Filemón no se había endurecido después de haber roto el destierro. La opinión general era que se trataba de un hombre al que se le había hecho daño y al que los dioses favorecían a pesar de todo. Antes de que finalizase el verano, se le conmutó la sentencia que lo condenaba al ostracismo y se le permitió regresar a la ciudad en compañía de su mujer y sus hijos. Por entonces, el pequeño Likias ya tenía un hermanito. Tía Odoxia pudo ver a sus nietos antes de morir. Todavía vivió durante algún tiempo, pero falleció casi un año después de que se acusase formalmente a Filemón por primera vez. Ya a los pocos días después del proceso era evidente que la opinión pública estaba a mi favor y yo, poco a poco, comenzaba a contemplar el futuro con cierta esperanza. Euclides insistió en devolverme el dinero de los intereses de la deuda que tenía mi padre y que tanto esfuerzo me había costado saldar. Sentí que la responsabilidad que tenía hacia mi familia no me permitiese negarme aceptarlo. No me agradaba recibir nada de manos de Euclides, aunque sabía que la suma de sus intereses era desorbitada. El día siguiente al juicio me quedé sin voz y no me extraña. Mientras me recuperaba, me entretuve atendiendo los asuntos domésticos y recibiendo la visita de aquellos que se acercaban a casa a verme y darme su enhorabuena. Los mismos que se habían mantenido alejados de mi hogar después de que se formulasen los cargos contra mi primo. No gocé de la oportunidad de mantener lo que se llama una conversación adecuada con Aristóteles hasta una semana después de que descubriesen el cadáver de Polígnoto. Decidí llevarle un pequeño regalo, una humilde prueba de mi inmensa gratitud, y pronto nos descubrimos discutiendo una vez más el asunto. Algunos detalles todavía me desconcertaban. Usted me dijo, la noche que fuimos a Kerameikos, le recordé, que Polígnoto era el homicida y me mostró las pruebas mientras estuve en su casa, cuando preparábamos los alegados. Pero quisiera saber exactamente cuándo supo que Polígnoto era culpable, y también por qué no me lo dijo entonces. —¡Ah! Eso lo supe desde el principio! —dijo el filósofo sin darle mayor importancia. Después sonrió. —No, exactamente desde el principio no lo supe, pero lo sospechaba. Incluso pensé que podía haber sido Filemón. ¿Sabe? Sin embargo, lo que me dijo a cerca de la disposición del cadáver me hizo recapacitar. Por otra parte, ¿qué motivo podía tener? ¿Podía haber entrado en la casa? ¿Pudo Polígnoto obligarlo o persuadirlo para que cometiese el crimen? Todo tipo de pensamientos e ideas similares se agolparon en mi mente, pero ninguno parecía satisfactorio. Creí que tenía que ser Filemón o Polígnoto. Entonces, cuando murió la esposa de Bautades, esa fue una muerte demasiado conveniente. Y después, al referirme a las habladurías de los esclavos en aquel puesto del mercado, me hizo ver que Polígnoto tenía una poderosa razón para deshacerse de su tío rápidamente. —¿Pero por qué no me lo dijo? —pregunté acaloradamente. —Me ha encargado misiones absurdas, como esa de ir disfrazado a el pireo, mientras usted lo sabía todo. Saber y probar son dos cosas distintas. Estrictamente hablando, yo no lo sabía, simplemente lo creía, y no pude ver cómo obtener con facilidad las pruebas requeridas en un caso tan complicado como éste. Confiaba en que usted averiguase algo que yo pudiese interpretar, o que surgiese algún tipo de prueba. Estéfano, temía que usted sospechase la verdad. Bendito sean los curiosos porque no fuese así. Pues no es un mentiroso, amigo mío. Podría haberles espetado de inmediato sus pensamientos, sin pruebas que los sostuviesen, y los habrían tomado por los desvaríos desesperados de un loco. Entonces sí que hubiese corrido un serio peligro. Mientras usted se mantuviese inocente y libre de toda sospecha, trabajando en la hipótesis de que Filemón no se encontraba en Atenas la noche de autos, permanecería ileso y le sería provechoso. Digo esto porque usted representaba una pieza útil para el bando fiscal. Querían un juicio por homicidio, y a su primo, condenado por el delito. Polignoto sabía que al final podría demostrar que Filemón estaba en Atenas. Usted no me lo dijo. Le reproché. Me dejó continuar sin contarme nada. Se trataba de mi primo. ¿Dónde estaría entonces la ventaja? Preguntó con voz suave. Yo prefería mantenerlo a usted con vida. Si el homicida pudo matar a la esposa de Boutates sin el menor problema, inferí que se trataba de alguien sin escrúpulos. Y, por otra parte, también pretendía que su caso debía basarse en la defensa de Tía Udoxia. Y así fue, al fin y al cabo. Le recordé. Ya me sentía mejor. Pero todavía hay cosas que no encajan. Mientras preparábamos los alegatos, le pregunté si pudo ser polignoto quien ordenó prender fuego a la casa de Melisa y atacarme. Y usted me respondió. No, dejemos eso aparte. Pues ahora quiero saberlo. No fue polignoto. Fue alguien que lo odiaba personalmente a usted, Estéfano. Alguien que lo odia de un modo muy especial. Arquímedes cayó presa del pánico cuando oyó que el crimen se había cometido con un arco cretense. Llegó a la conclusión de que era el mismo arco que había perdido, como así fue. Y temió que le colocaran el homicidio ante la puerta de su hogar, por así decirlo. Y todo porque tenía un poderoso motivo para matar a Botades. Creo que en cierto modo se sentía culpable, pues a menudo le había deseado la muerte. Por lo tanto, estaba encantado con que se acusase a Filemón del crimen y deseaba que su nombre, amigo mío, y también el de su familia cayesen en la deshonra. Sentía un alivio en su vergüenza y temor al descargar su odio sobre usted. Sí, usted, Estéfano, se convirtió en el objetivo de su odio. Le mandó seguir, y entonces descubrió a quien él creyó que podía ser su amante o su enamorada, y mandó prenderle fuego a la casa. Ahora está muy enfermo, apunté. No volvió a ser el mismo desde aquel arrebato que tuvo durante el proceso. Tengo que admitir que me dejó más que sorprendido cuando usted me anunció que él tendría que ser uno de mis testigos. Y, además, me dijo que fue Polígnoto quien me tendió la trampa en la colina de las musas. Sí, y estoy convencido de que así fue, aunque probablemente jamás podrá probarse. El homicida se inquietaba más a medida que se aproximaba la fecha del juicio. Durante aquellos meses, usted me hablaba de sus preocupaciones, Estéfano, de las prodigasias y de que todo se ponía en su contra. Pero, ¿se ha detenido a considerar por lo que estaba pasando el acusador? Siempre habría de mostrarse sonriente y sereno mientras mentía, conspiraba y se guardaba la espalda. Una vida muy poco natural. Incluso a un criminal se le permite hablar de sus preocupaciones. Sí, Polígnoto tuvo que sentirse muy desdichado y asustado también. Temía que su esclavo hubiese revelado algo. Ya hemos discutido sobre el escenario más probable en la noche del crimen. El homicida, desnudo para no mancharse de sangre, y el esclavo sujetándole la ropa y una antorcha. El esclavo sinopeo, tan pálido y asustado, la mañana del crimen y tan feliz y bien cuidado por su amo, después. Supongo que Polígnoto ya contaba con matar al esclavo de todos modos, pero siempre, después de haber ocultado convenientemente los fragmentos de la ánfora en el lugar del último descanso de su tío. Los fragmentos que quizá llevase el esclavo el día de su muerte. Con todo, incluso Polígnoto pudo dudar en matar a la criatura en la que había confiado, una criatura que le era completamente fiel. Me parece que usted debió decir algo irreflexivamente, quizás una observación dirigida hacia otra persona, o algo que hiciese a Polígnoto temer que usted supiese o sospechase algo poco conveniente. En algún momento tuvo que suceder algo que obligó a Polígnoto a deshacerse del esclavo de inmediato. Repasé los hechos y recordé una observación desafortunada y bastante estúpida que sin duda pudo ser malinterpretada por el criminal. Luego, continuó Aristóteles, como ya hemos señalado, Polígnoto mató al esclavo. Eso no pudo proporcionar sosiego a su espíritu, y, al sospechar que usted pudiese saber demasiado, pensó que lo mejor sería quitarlo de en medio, con o sin juicio. ¿Quién sabe cómo se sentía? Quizá le odiaba porque, a sus ojos, usted era el causante de la muerte de su esclavo favorito. Es probable que de entre todos los que mató, o intentó matar, el esclavo era el único que de verdad le importaba. No le habría penado mucho matarme, dije. Ya aborrecí a Filemón, a quien veía como un usurpador de su herencia, e hizo todo lo que pudo para destrozarlo a él y a toda su familia. Es sorprendente que no utilizase el mismo método para acabar conmigo que el que utilizó con el esclavo. Sí, aceptó Aristóteles, pero su caso sería demasiado claro, demasiados homicidios. Por eso, decidió confiar en la ayuda de sicarios. Ya hemos discutido cómo polígnoto tuvo que acechar al esclavo en las colinas del Parnis y lo mató con un proyectil de catapulta. Uno no puede evitar admirar su inteligencia y flexibilidad mental. Corrió el peligro de repetirse, pero no. Cometió tres homicidios con tres armas diferentes. Siempre consideró importante saber adaptarse a las circunstancias. También advertimos que tenía un buen gusto para elegir las armas. Podemos decir que, de alguna manera, este joven era poseedor de un ingenio espeluznante. Lo dice porque mató a Bautades en su estudio, en el lugar donde guardaba el dinero y los documentos de adopción. Inquirí vacilante. Sí, y propuso que lo había perpetrado Filemón, un intruso, desde fuera del hogar. Le proporcionó a su tío un final legendario, truculento e inolvidable. A su tía, en cambio, le proporcionó un fin muy femenino. Le dedicó el veneno, quizá porque lo más íntimo la viese como una persona venenosa. Después acabó con la vida del esclavo con una vulgar piedra. Era capaz de variar su estilo. Incluso pensó en comprar ayuda para matarlo a usted. Esa maniobra fue tan práctica como apropiada, pues lo despreciaba y, además, no necesitaba mancharse las manos con usted, como habría hecho con alguno de su familia. De todos modos, me gustaría saber precisamente algo de lo que no podemos estar seguros. Continuó. ¿Dónde estaba el arma del crimen, el arco y su poco deseable compañía, la segunda flecha, justo después del homicidio? Me pregunto si Polignoto aún los llevaba encima cuando lo vio a usted. Digamos que lo ocultaba bajo su quitón. ¿No mencionó que andaba con cierta rigidez? Si no fue así, entonces tenía que estar escondido en alguna parte de la sala, quizás en el ánfora alta. La verdad es que no tuvimos la oportunidad de encontrar el arma. Los arcos y las flechas arden con facilidad. Sí, pero la punta de cuerno pudo romperse antes de esconder el arco, le recordé. Quizá lo colocó allí, para que se encontrase fuera de la casa. Así ayudó a fundamentar la teoría de un supuesto tirador apostado fuera de la casa y relacionar después dicho arquero con Filemón. Cierto, pero el fragmento de porcelana cayó por accidente. Probablemente al mismo tiempo. Se rió entre dientes. Ese trozo ya le dije que siempre es interesante estudiar ánforas y cántaros. Esa esquirla de cerámica tuvo que llegar allí colgada de las ropas de Bolígnoto, o quizás en sus sandalias. Como no sabía de ese trozo perdido, y luego encontrado, la capacidad de adaptación de su mente no pudo prever que se utilizasen en su contra. No obstante, estoy seguro de que el recipiente roto supuso para él su mayor contratiempo. Fue el único detalle de su plan que no funcionó. En cuanto supe de su existencia y lo vi, me figuré que en casa de Boutades se había roto una vasija, una valiosa vasija ateniense, al cometerse el crimen. Más tarde, al enterarme de que el ánfora conmemorativa de las Dionisíacas no estaba colocada en su sitio, justo después del homicidio, vi claramente que teníamos una prueba sólida a nuestro favor. Sin embargo, cuando me invitaron junto a otras personalidades, el ánfora estaba de nuevo colocada en su sitio, como siempre. ¿Qué sucedió mientras tanto? No estaba claro, pero Polígnoto había viajado a Corinto. ¿Recuerda que le dije en cierta ocasión que iba a visitar a alguien sin avisar y que dejé una nota? Sí, perfectamente. Contesté. Se presentó en casa de Polígnoto sin haber sido invitado, sabiendo además que se hallaba ausente. Se detuvo a redactar una nota en el estudio de bautades, y eso le dio la oportunidad de examinar el cántaro y raspar levemente el borde. Le estoy muy agradecido porque se tomase la molestía de viajar a Corinto, para averiguar quién había creado la copia. Me gustaría que me lo hubiese dicho. Le habría pagado. Bueno, lo haré. Olvide la gratitud. Cortó Radiante. Es el enigma lo que cuenta. Estaba fascinado. Nada podría haberme apartado del caso. Es bueno dirigirse a las fuentes para examinar los hechos, ¿sabe? No quería que usted alimentase falsas esperanzas y, además, podría habersele escapado algo. Quiero decir que era un asunto demasiado peligroso, añadió apresuradamente. Pero todavía no comprendo cómo sabía que habríamos de buscar los pedazos bajo la lápida. Aquella noche usted se presentó en mi casa y me dijo que el ánfora era una copia y que las piezas originales estaban donde las encontramos, pero ¿cómo supo que estarían allí? Aristóteles parecía un poco incómodo. Estaba seguro de que aquel era el lugar más probable, lógicamente, a pesar de no tener ningún tipo de prueba ocular. Quizá fue un error presentárselo como un hecho. Usted no colocaría los trozos allí, ¿verdad? Mi querido Estefano, ¿en qué alta consideración tiene a mi fuerza y a mi inquidad? No, no lo hice. Trabajé con la deducción. Entonces ya poseía una idea bastante aproximada de la mente del criminal y su modo de actuar. Vi que se había desplegado un gran sentido de la propiedad en medio de toda esa carnicería. El criminal tenía recursos, capacidad de adaptación y adecuaba sus acciones a la situación en todo momento, incluido su comportamiento en las prodicasias. Respetaba las convenciones sociales. Bien, uno ya sabía que él necesitaba conservar esos trozos hasta que se hiciese la copia y que el esclavo no moriría hasta que dichos fragmentos se ocultasen y el ánfora nueva se colocase en su sitio. Polígnoto pudo arrojar esos pedazos al golfo de Corinto o tirarlos por el camino. Sin embargo, un hombre cuidadoso conservaría los trozos originales hasta que el nuevo jarrón estuviese seguro y en casa. Era un hombre cuidadoso, pero también temerario. Pensé que haría lo que cualquier otro en situación normal, esperar hasta que hubiese recibido y comprobado la calidad de la copia antes de deshacerse del original. Por lo tanto, deduje que debió de ocultarlos en algún momento entre el regreso de Corinto y la muerte del esclavo, pero siempre más próximo a este último suceso. ¿Qué sucedió, entre tanto? Solo una cosa digna de mención. Se erigió la lápida de bautades. Sí, combine, recuerdo aquel día. Rememoré el rostro de bautades esculpido en mármol blanco recorriendo las calles. Bien, continuó Aristóteles, animado por su propia exposición. Como decía, el homicida había mostrado un poderoso sentido de la propiedad y también de la familia. En algunos aspectos era sorprendentemente parecido a su tío, un hombre conservador y codicioso. Para él, las personas tenían escaso valor frente a las cosas. Creo que bautades aprendió una lección nueva y extraña poco antes de su muerte, al encapricharse del pequeño Likias. Simplemente porque necesitaba a alguien adecuado al que elegarle su herencia. Deseaba sentirse como si tuviese un hijo. Polígnoto, en cambio, jamás comprendió el valor de la gente, y sin embargo, aprendió, gracias al miserable ejemplo de su tío, que a veces merece la pena actuar. Respetaba las posesiones familiares, y una vez dijo, en mi presencia, que le gustaba ver las cosas en el lugar que le correspondía. Creo que dijo la verdad, aunque para él la frase contenía una ironía oculta. Recitó aquellas líneas de la Ilíada durante la cena, y lo hizo mirando el ánfora de las dionisíacas, la copia. Repitió las palabras de Aquiles, tal como le dije, Alégrate, obautades, aunque estés en el Hades, pues voy a cumplir cuanto te prometiera. Esas palabras pertenecen, como usted ya sabe, a la escena del funeral de Patroclo, cuando el héroe miraba la pira donde se ofrecían en sacrificio todo un tipo de posesiones, incluso vidas humanas. Las palabras del Rapsoda se relacionan con ritos y ofrendas funerarias. Creo que esa cita se le ocurrió a Polígnoto casi en ese mismo instante. Él también sacrificaba a seres humanos, igual que el héroe, y, como él, también cuidaba personalmente de que todo se desarrollase del modo más adecuado. Ya entonces había proyectado donde depositarían próximamente los trozos de la cerámica original. Las reliquias no deben abandonar la familia, pero cuando muere un hombre acaudalado, no es raro que se entierren con él objetos valiosos, incluso recuerdos valiosos. Recordé la cita de la Ilíada a mi regreso de Corinto, y entonces comprendí su intención y su verdadero significado. El lugar más apropiado para ocultar los trozos de aquella hermosa ánfora de las dionisíacas era la tumba de Boutades. Con ese pesado e imponente monumento, sin duda estarían a salvo para siempre. Oculta la ánfora buen recaudo, qué ironía, y devuelta a su legítimo propietario. Entonces, usted cree que enterró los pedazos justo antes de erigir la estatua. No exactamente. Hay que pensar que eso conllevaría su riesgo evidente. Los trabajadores podrían remover la tierra, y las piezas, como usted recordaría, estaban enterradas a ras de tierra. No. Creo que Polignoto y su esclavo de confianza realizaron una expedición secreta hasta que era micos, parecida a la nuestra. Pero para cubrir, no para descubrir. Dos hombres pueden mover la lápida. Nosotros lo sabemos por experiencia. Además, su periplo no pudo ser tan azaroso como el nuestro, pues Polignoto gozaba de una buena razón para exponer ante cualquier transeúnte que pasase por allí, porque, después de todo, se trataba de la lápida de su tío comprada, además, con su dinero. Podría decir que iba a presentarle sus respetos, que se había enterado de que la lápida estaba resquebrajada, o que había caído al suelo, o incluso, que iba a enterrar un objeto que habían olvidado. Entonces es cierto que no tuvo que afrontar ninguno de nuestros problemas ni preocupaciones. Tiene razón. Estaba preparado para actuar en cuanto se presentase la ocasión. ¿Verdad? Preparaba los funerales, la lápida de su tío, y copiar el ánfora. Sin embargo, creo que su afán por producir el drama de las Dionisíacas era genuino. Sí, al final no tendremos nuestro deseado drama de Quirón. Estoy seguro de que con la historia de Quirón dedicaría un último guiño personal a nuestro homicida. Quizá fuese después de escoger el tema de la obra cuando Polígnoto decidió el modo de matar a Boutades. La flecha partió de Heracles, el héroe forzudo que mata a su tutor. Bueno, los tristes actores realizaron una actuación calamitosa en este caso. Dinero, apunté. Polígnoto tenía bastante, pero deseaba más. Ira, miedo y codicia, como usted señaló una vez. La codicia es más poderosa de lo que yo pensaba. Pero Polígnoto amaba el poder sobre todas las cosas. Concebía el dinero como un medio para conseguir un fin, o varios fines. Tuvo que realizar fuertes inversiones, alquilar asesinos, igual que ser córegos. Sólo es asequible a los ricos, y en ambos casos la actuación puede no salir al gusto del productor. Arquímedes, por otro lado, no contaba con medios para financiar un grupo de maleantes que le atacase a usted. Entonces, ¿quién fue el hombre que asaltó y lisió a la muchacha esclava en el camino a Megara? Polígnoto a Euclides. Pero Estefano, todavía no lo ha averiguado. Fue Arquímedes. Por eso Boutades tenía tanto poder sobre él. Fue entonces cuando la ira y el miedo enraizaron en su mente, y la culpa que ambas conllevan también. Y en su interior germinó un gran odio hacia Boutades. Sí, podría haber matado a Boutades si hubiese tenido suficiente valor. Pero él pertenece a esa clase de hombres que sólo da rienda suelta a su ira con los más débiles. Siempre fue cruel con las mujeres. Pero usted no era un rival más débil que él. Sin duda cometió un error al elegirlo como enemigo, ¿verdad? Me sentía halagado. Supongo que usted no pagó a cierto testigo, sino que lo amenazó de algún modo, y que Arquímedes recibió un mensaje suyo el día antes del juicio. Yo no lo amenacé, Estefano. Simplemente le recordé la oportunidad que se le presentaba para vengar el mal provecho que sacaba Boutades de cierto incidente. No estoy seguro, le advierto, de que Arquímedes no merezca algún tipo de castigo legal por este crimen. Pero los dioses ya se lo están haciendo pagar. Entonces, Euclides no tiene culpa de nada. Dije bastante molesto. Bueno, Euclides pudo haber sospechado, o no, que Polígnoto era el homicida. Esa es otra de las cosas que jamás sabremos. Me parece que Euclides supo la verdad casi al momento, que él adivinó y no le preocupó en absoluto, sino que contempló la inminente prosperidad de Polígnoto como una oportunidad provechosa para él. No es un anciano, pero ya es ambicioso. Su familia había cometido errores políticos y perdió poder, pero entonces se le presentó la oportunidad de recuperarlo. Pudo convertirse en un personaje indispensable para Polígnoto. Euclides deseaba fervientemente que usted y toda su familia se redujesen a polvo, pues eso complacía Polígnoto, y cuidar de que el juicio resultase satisfactorio también. Después de todo, les había hecho lo bastante pobres para que no pudiesen alquilar los servicios de un redactor de alegatos. Sonrió autocomplaciente y después se puso soberbio. —Ese es el problema de la oligarquía —dijo muy grave—. Tiene muchas y muy malas costumbres. Polígnoto encarnaba al espíritu oligarca, igual que Euclides, aunque Polígnoto era un personaje excepcional, joven, brillante, temerario, y se fiaba de su buena fortuna. Creía, supersticiosamente, que siempre estaría protegido mientras pagase el debido tributo a las convenciones sociales, y observaba ese conservadurismo suyo tan peculiar como se manifiesta en la brutal decoración de todos sus actos. —Sí, Polígnoto se creía un hombre afortunado, uno al que obedecen los acontecimientos. —Parecía un hombre tan admirable, tan bondadoso —dije recordándolo. —¿Sabe una cosa? En cierto modo me gustaría ser como Polígnoto, o al menos parecerme un poco. —Sí, Polígnoto disponía de la mejor retórica de todos. Fin de obra de Aristóteles Detective